¡Random Topic! Hola, bienvenidos al Random Topic 1. El cortador de Cepet, ¿era así? El cortador de Cepet, sí señor. Muy bien, yo soy Raúl. Yo soy David. Me bajé un poco más el volumen. Bueno, vamos a empezar hoy mirando a la cámara. ¡Hola! No sé si podré subir esto al YouTube, pero yo lo hago. Empezamos con... Lo vamos grabando todo en vídeo, pero para nada. De momento para mí. Porque le gusta para la noche vernos. Porque me gusta vernos. Empezamos con el resumen de qué va a ir esto hoy. ¿De qué va a ir hoy esto? Ah, es verdad, el podcast. Claro, el podcast. Si no, se está pensando en otra cosa. ¿En qué? En porno siempre. En porno. Bueno, vamos al trapo. Empezaremos con los mails. O mail. O... Empezaremos con el mail. Con el mail, ¿vale? Empezaremos con el mail... No, empezaremos con la intro. ¿Qué coño? Vamos a comentar un poco. Bueno, comentaremos y tal, que tal nos... Esto siempre, ¿vale? Luego haremos el mail. Le haremos el mail, que seguramente sacaremos tema para el final. O no. O no, ¿vale? Mail. Haremos el típico zapping, ¿vale? El zapping de los podcasts. El típico zapping del podcast uno. Podcast barra youtubers. Vale. Sí, porque hoy hay un youtuber. Podcast. Eh... Digo, podcast. Eh... Zapping. Conectaremos con el señor Geek a los 30. Sí, desde el otro lado del... Desde el otro lado del mundo. Donde esté. Del otro lado del cable. De red. Sí. Vale. Luego haremos secciones. David hará la suya. Sí, la mía, que es Leyendas de Escocia. Leyendas de Escocia. El gran secreto, ¿vale? Es el gran secreto. Leyendas de Escocia. Hasta hoy no ha dicho qué era. O sea, yo haré mi sección de audiodrogas y luego comentaremos algo. No sé qué comentaremos porque solo hay un mail, de momento. Bueno. Ya nos inventaremos algo. Sí. Y luego pondremos una canción del final y ya acabaremos. Y recordad, durante este podcast... Ah, hostia, tío. Puto hype. El hype es fuerte en ti. Sí. Estos no son los podcasts que estoy buscando. Durante este podcast... Qué larga es esta canción, tío. Si la motores tú, o sea... Habrá un enigma. Bueno, un enigma. Durante este podcast habrá algo que descubrir. Un secreto que nos tendréis que enviar por mail la respuesta, ¿vale? ¿Cómo deberéis llegar a lo que tenéis que buscar? Pues usando la intuición, la fuerza, lo que queráis, ¿vale? Y ese mail, el primer mail con la respuesta buena, porque se puede dar bastante que dé una respuesta mala, ¿vale? Ganará un premio. ¿Qué premio? Los abritos a la vez. Hasta Raúl los habrá a la vez. Sí, porque esta cosa me la suelo encontrar de repente. Me pegan en la cara. Sí, pero esta vez le va hasta a gustar que le peguen en la cara. Ah, bien, guay. ¿La puedo ganar yo? Tú tendrás una. Ah, ¿yo tendré una? Sí. Ah, mira, me mola. Guay, guay, pues perfecto. ¿Le damos caña al asunto? Venga, vamos. ¿Qué has hecho este mes? Esto es como lo de improgamer, ¿no? Lo de cada que he jugado. No, tío. Me da un poco de balcó. Tienes que olvidarte del pasado, David. Tengo que olvidar del pasado. Ya pasó, ya pasó. A mí me gusta cuando eres joven. Ya pasó, ya pasó. Pues la verdad es que poco. ¿Qué hemos estado haciendo este mes? Yo he trabajado un montón, tío. Estoy hasta la polla. Bueno, tío, no te quejes. Antes te quejaba porque no trabajaba, ahora te quejas porque trabajas. Te quejas por todo, tío. No, no me quejode por trabajar. Me quejode de que no me tratan bien. ¿Cómo no te tratan bien? Me están haciendo moving. ¿Moving? Sí, ¿no? Moving en la canción de... Pero se llama así, ¿no? Sí, te estás haciendo moving. Te estás haciendo moving, tío. Porque como si el nuevo, y soy más listo que algunos, pues... Vamos, eres... Y diréis, qué prepotente lo que subidas. No, soy el tuerto entre los ciegos, ¿vale? Eres el Einstein. De la empresa donde trabajas. O sea, yo solo diré una cosa, ¿vale? Sabes que esto lo puede escuchar alguien que te... Un compañero o compañera tuya. Bueno, entonces no voy a decir nada. Vale. Vale, vale. No, no, cortate un poco. Bueno, pero tampoco sabes a quién me refiero. Depende del comentario que sueltes. Vale, pero no diré nada. A ver, en general, la verdad es que hay mucha gente que es maja, pero después hay algunos que no. Y estos me amargan la existencia. Te dejaré un libro. De autoayuda. De autoayuda. Te dejaré un libro. Y también he estado... Bueno, me han estado entrenando. Sí, estamos entrenando. Sí. Somos... Ahora somos... Algunos más que otros, pero... Sí. Yo tampoco es que entrené mucho, pero... Yo lo que me permite el gemelo. Malvado. Sí, el gemelo. Burt. Burt. Que lo tienes guardado ahí y come de cabeza de pescado. No, bueno, yo de momento... Los viernes por la tarde que subimos a la montaña y no el Everest. No, no, la montaña esta tiene... Con mi estado físico, pues una cuetita es vomitar. Esta montaña tiene... No llega a 400 metros del nivel. Tampoco penséis que lo hacemos desde abajo. A línea recta, o sea, no, es que damos vueltas por las putas montañas de alrededor. Y están mal planteadas, o sea... No, está bien, está bien, tío. Hay unas subidas absurdas. Sí, es súper bonito. Sí, es muy bonito, sobre todo cuando estás vomitando. Es bonito. Y suplicando por un poco más de agua. Yo la subo corriendo, David. Ya. Yo me arrastro hasta la cima. Bueno, no llega la cima aún. No, no, en un par de semanas. Estamos a punto ya. Sí, estamos ya casi. Y después correr, también fuimos a correr un día. Fuimos a correr un día, sí. Quería sacar el tema, ¿no? Por supuesto, hombre, si yo quedo como un desgraciado que no es capaz de subir dos cuestas, ¿vale? Aquí el deportista de élite... No dio por ir a correr a un sitio que suelo ir a correr yo bastante. Sí. Que es plano. Y lo único que tenía que hacer es seguir su ritmo, él marcaba el ritmo. Y así, creas que no, pues cojo un hábito, como no lo tengo. Un ritmo muy despacito, ¿vale? O sea, digamos que... Yo suelo entrenar a la mitad de velocidad... No, a la mitad no. Al doble de velocidad de lo que corro con él, ¿vale? Pues yendo a ese ritmo lento, despacio, trote cochinero que le llamo yo, me pegué un piñazo. Sí, o sea, le pegué una patada a una piedra, ¿vale? Se le fue el pie para atrás y se fue de boca contra el suelo. Pero, o sea, bueno, no voy a enseñar mis heridas de guerra, pero tengo unas heridas contundentes. Bastante contundentes. Y todo por salvar el puto teléfono. Sí, por no soltar el teléfono. Por no soltar el teléfono, que lo llevaba en la mano, ¿vale? Que también, tonto de mí, llevar el teléfono en la mano, pero bueno. Para controlar el tiempo. Para controlar el tiempo, ¿vale? Y piñazo, piñazo. Pero no, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. He estado sin poder andar dos días, pero no pasa absolutamente nada. No pasa nada. No, no, no. La vida sigue, la vida sigue. Seguimos intentando subir al castillo. Voy a buscar alguno que se pueda humillarte para el siguiente. No pasa nada. No sé qué, no creo que sea difícil. No, abre. Cuando esté cagando, haces una foto y ya está. Más humillante que estar cagando. Hola, soy Raúl y esto es Jackass. Entro y te abofeteo. Siempre le puedo mirar en la cara. Sí. Bueno, pues... Yo es que tampoco he hecho muchas cosas más. No, ¿qué más hemos hecho? No hemos hecho nada, tío. Bueno, hicimos una cena súper guay un día. Ah, es verdad, sí. Nos dio por ser... Nos dio por cocinar. Sí, porque tantos programas de cocina son mal. Top Chef, Master Chef, pesadilla en la cocina, lucha de cupcakes. ¿Ves? Lucha de cupcakes. Pero lo vi en el título, me pareció tan moñas. No, tío, pero es en el Divinity, ¿no? Es lucha de magdalenas. Sí, pero decoradas. No, lucha de magdalenas, amigo. Decoradas. Vale. Pero hacen cosas súper guay, ¿eh? Sí, sí. Hace una magdalena y una vez hace una magdalena pues ya le ponen mierda encima, ¿no? Bueno, no, porque la masa también es especial. Sí. ¿Es de magdalena o de rellena o...? De rellena de zanahoria, por ejemplo. Qué bien. Qué rico la magdalena. La magdalena de zanahoria. La magdalena de zanahoria. Claro, porque yo cuando quiero mojar en la leche quiero que la leche me sepa zanahoria. Claro. Muy bien pensada de esa manera. Bueno, pero es para la vista. Así no. Y por cierto, me he cambiado la capa. Ahora soy un poco gente. Sabo que le interesa a alguien. A ti. Pues eso. Y lo dio por ir a comprar el solomillo. Es barato el solomillo. Amigos, si no tenéis pasta, compras pollo. Lo decimos ya. Joder, con el solomillo. La tontería de cena no salió por la pasta, ¿eh? Es que dijimos, hostia, vamos a hacer un pequeño esfuerzo ya que te pasas toda la semana currando, ¿no? Y pues un pequeño esfuerzo y nos comamos un trozo de solomillo que están buenos, ¿no? Eso que solo faltaría. ¿Cómo no va a estar bueno? ¿Cómo no va a estar bueno si un trozo de mierda vale 10 euros? Joder, me como media vaca. Y una ensaladita. Una ensaladita. Y unas patatas gajo al horno con cebolla. Y especies. Sin duda alguna fue lo mejor de la cena. Sí. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque todo lo que lleva un montón de aceite está riquísimo. Y ya está. Y poca cosa más, ¿eh? Ya. Yo creo que... Podría leer el mail. ¿Leo el mail? Lee el mail. Venga, va. Vamos a leer el mail. Bueno, solo cuatro. Tío, me he equivocado del... ¿Del pin? Del pin, sí. A ver. Mail. Yo me voy a revisar que solo tengamos uno. Que en principio solo tenemos uno. Pero voy a cargarlo. Sí, solo tenemos uno. Este es el más interesante. De Flankerstein. Es Flanker. Nunca sabré decirlo. Nunca, nunca sabré decirlo. Yo creo que lo cambia cada vez que envía. Sí, yo creo que cada vez que envía lo cambia. Cambia una letra. No soy capaz de pronunciarlo bien. Flankerstein. Sí. Vale. Buenas. No he podido resistir a... No he podido resistir a David y su máquina de hype. Así que os escribo un mail. Y hasta aquí los halagos. Cuidado. Ojo al halago, ¿eh? Ojo. Gracias. Estoy tan emocionado por este momento. Ojo. Si conquistas a la chica, no sé. No, no te metas con la gente, David. Qué feo. No me meto con él. Si te adora, tío. O sea... O sea, debería estar súper contento. ¿Por qué? Porque te adora. Bueno, porque es un oyente agradecido, ¿no? Que con estos cabrones que nos bajan los labios y no nos dicen ni hola. Yo cambiaría el nombre a los randoms. Les pondría tacitas de flow. Al fin y al cabo, la primera intención es la que cuenta. Y además, vais a incluir gameplays y entrevistas. Como a partir de Improgamers 1.6. Me encantan las novedades. En qué novedades, entre comillas. Sí, ya, ya. Ahora, en serio, el podcast apunta a buenas maneras. Espero que os salga todo muy bien y me entretengáis muchas horas. Saludos. Se va a llamar randoms. Sí, se va a llamar randoms. Porque el otro tiene copyright y no tenemos todas las acciones. No tenemos todas las firmas. No tenemos todas las acciones. No, no, no. Ahora, en serio. No, no. O sea, el pasado pasado está... A ver, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Y estamos muy contentos del resultado. Es más, yo no hace tanto escuché un impropodcast viejo. Porque me apetecía. ¿Vale? Pero esto es otra cosa. Aquello de impropodcast, improgamers. Y ahora esto es random topic. Evidentemente, es verdad que al salir Raúl y yo... Pues claro, os puede pasar que os recuerde a los otros podcasts. Pero bueno, en principio no. En principio mantendremos nombres nuevos y cositas nuevas. Y ya está. Y sí que es verdad que alguna idea, la habíamos comentado antes, en los podcast viejos... Y no se podían hacer. Y tenemos ganas de hacerlas. Por eso mismo. Incorporaremos. Porque son cosas que teníamos muchas ganas de hacer. Sí. Y al final, pues bueno, pues sí. Y que no serán gameplays. Es que no es realmente eso. A ver... O sea, serán tonterías nuestras de un día que quedamos para hacer el chorro. Entended que nuestro gameplay, porque al fin y al cabo sí que es un gameplay... Bueno, porque se ve en la pantalla, pero... Se graba y se juega, ¿vale? Pero nuestra idea es que sea como un pequeño podcast, ¿vale? O un pequeño vídeo de YouTube, que es un pequeño podcast con una imagen de un juego. Mientras que jugamos. Exactamente. Nuestra intención no es deciros... Que también puede ser que algún día me raye y digo, hostia, que juego más chulo. Sí, porque tú te aburres mucho. Pero nuestra idea no es deciros, mirad qué polígonos más bien puestos aquí y no tienen dientes de sierra y no hay popping y... No, pues eso hay otros podcasters y otros programas de radio y otros youtubers que lo hacen bien. También hay muchos que lo hacen como el culo y tienen miles de seguidores. Pero bueno, que en general hay gente que lo hace bien y no vale la pena que... Es más, para el siguiente traeré... Porque como no sabía que se podían traer cortes de youtubers, me lo ha tirado la cara hoy. Pero si lo dije en el cero, creo. No lo dijiste en el cero. ¿No? Lo he escuchado varias veces. Traeré un corte de un youtuber que a mí especialmente me gusta mucho y hace solo videojuegos. Yo voy a poner a la Auronplay, ¿eh? No me jodas, tío. Claro que sí. Pero un corte, porque quiero que lo comentemos. Vale, vamos a comentar. Vale, quiero que lo comentemos. Pero no te metas con él. Perdona, pero sí es lo que hace él con todo el mundo. Ya, pero no caigas en su juego, David. Es lo peor que puedes hacer, caer en su juego, porque esto lo escuchará y empezaremos una guerra que va a perder. Bueno, es igual. Y pobre chaval, ¿vale? Pobre chaval, sí. Creo que es de Barcelona, ¿eh? Sí, sí. Seguro. Bueno. Es de ahí de donde la SEAT, creo. Por ahí cerca. Sí. Sé dónde vive. Sé dónde vive. Así empieza el corte. ¿Vale? Sé dónde vive. El corte es ese. Vale, pues eso. Sí. Que sea otro rollo. Ya dijimos que intentaremos interactuar también con youtubers y cosas. Sí, sí, sí. Pues lo primero es meterle un texto. Haremos un tuit. Es decir, a ver qué pasa. Bueno, bueno. Y eso que envíad mails para lo que queráis y para insultarnos, para decir, no, pues no moláis una mierda. Vale. O soy la puta hostia. Y lo mismo, ¿vale? O sea, nosotros lo hacemos porque no lo pasamos bien y porque entendemos que también hay mucha gente, por ejemplo, como en este caso tú, Blankerstein, ¿vale? Que también disfruta con lo que hacemos y se lo pasa bien. Yo ya pido perdón ahora. No voy a pronunciar tu nombre bien nunca. O sea, ya te pido perdón ahora. Y eso, para que todo el mundo se entretenga, se lo pase bien y al fin y al cabo, pues poder tener un ratito de diversión al mes, al menos, que la verdad es que no es poco. Y bueno, yo creo que podemos ir a los cortes, ¿no? A los cortes, sí. Esto no tiene cabecera. ¿No tiene cabecera? Debería tener cabecera. Debería tener cabecera. Cortamos aquí así como si fueran profesionales. Que a esto le da mucha roya, porque que expliquemos lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer un corte. Voy a borrar esto que estamos diciendo. No lo vamos a borrar. No, ya lo sé que no lo voy a borrar. Es que si no sea tonta que lo dijese. Y lo hacemos un corte y metemos la música. Hacemos un corte y metemos cabecera. La música es súper guapa, escuchad, ¿eh? Sí, sí, escuchad, que es súper guapa, que la tengo que buscar todavía, ¿eh? Dale play. Bueno, Zapping de Random Topic. Zapping. ¿Empezas tú? Empieza yo mismo. ¿Con qué voy a empezar? Voy a empezar, ya lo he dicho antes, con un youtuber. Ah, con el youtuber. Vamos a meter Auronplay, ¿vale? Pongo en antecedentes. Este muchacho, quien no lo conozca, pues digamos que sería un poco el sálvame de YouTube, ¿vale? Sí, o un poco con la ascendencia de Ricto Mejide. Sí, un poco así, ¿vale? Entonces, polemiza en YouTube, ¿vale? O sea, él coge gente o vídeos de YouTube y habla sobre ellos. Sí, y machaca... Y normalmente no suele coger cosas que le gustan, suele coger cosas mierder, ¿vale? Machaca también a... La típica gente esta de la que tú te rías y dices, ¿cómo puedes rapear a este tan malo? ¿Cómo puedes...? Y este niño que ha hecho una carta de amor así en plan cutre y tal, pues él se dedica a machacarlo. Vale, vale. Pero bueno, a mí me hace gracia. No, no, no. Sí, yo reconozco... A mí es un tío que me hace bastante gracia. Yo reconozco que tiene vídeos también que a mí me hacen gracia. O sea, es que es verdad que tiene una doble moral. Sí, tiene una doble moral. Vale, pues esto es la doble moral, ¿vale? De este tío. Vale. Pongo en antecedentes. Hace un vídeo este hombre de los gemeliers, ¿vale? ¿Qué son los gemeliers? ¿Sabes lo que son los gemeliers? No, dime. Pues bueno, pues yo me he tenido que informar porque... Claro, lo vi y dije, ¿esto qué coño es? Pues se ve que en la voz Kids, el programa este de la voz Kids, ¿vale? Pues se presentaron dos gemelos. Y cantaron. Y no llegaron ni a semifinal, ni a final, ni nada. O sea, salieron y ya está. Pero se ve que alguna productora de estas de música famosa le dijo, oh, pues esto puede ser gracioso para las niñas, ¿sabes? Y han sacado un disco. Y ha sido efecto fan como Justin Bieber. O sea, las niñas están locas por los dos gemelos estos. Hacen música basura. Ya lo digo, dale. Música puta basura. Vale. ¿Vale? Si... Bueno, algún día pondré algún corte de música gemeliers. Venga, ¿por qué no? Vale. Entonces, este hombre hace un vídeo criticando, ¿no? Lo que le hace. Hablando de que es basura. Pura basura musical. ¿Vale? Y en el vídeo este que... En el trozo que voy a poner ahora, antes de todo esto, también. Los critica saco. Pues un comentario de los de YouTube, de una fan de los gemeliers, dice, sé dónde vives, voy a esperar a que salga tu hermana y le voy a machacar la cabeza. ¿Vale? Eso a la niña... La niña a él. A Lauronplay. ¿Vale? Sé dónde vives, voy a esperar a la puerta a tu hermana y le voy a machacar la cabeza. Muy bien. No te metas con los gemeliers. ¿Vale? Muy bien. Muy listo. Vale. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Es un comentario de YouTube, tal. Pero por lo visto, este hombre, pues no se lo toma... Bueno, digamos que no se lo toma... Con él sí, pero con su hermana no, ¿no? Vale. Dice, a ver... A ver, que sí que es verdad. Tú me decís conmigo, pero con mi hermana no. Entonces, te voy a dar una lección. ¿Vale? Una lección de vida. Entonces, os pongo el corte. Venga. Lo siguiente. Voy a llamar a tu padre, aquí, en directo, ahora mismo, y le voy a pedir opinión. A ver qué opina de lo que vas poniendo en Internet. Ahí le llama. Sí, lo llama, lo llama, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, hablo con José... ¿Aquí hay un monitor censurado? Sí, de parte de bien. Mira, me presento. Mi nombre es Raúl. ¿Te llamas Raúl como yo? Y soy un chaval que graba vídeos en Internet. Y, bueno, he tenido un pequeño altercado con su hija Lucía. Mi hija Lucía, pero ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Yo soy una persona que se dedica a grabar vídeos en Internet y el otro día hice un vídeo referente a un grupo de música que se llama Gemelliers. No sé si usted lo conoce. Sí, 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 lo conocemos en casa, sí. Vale. Pues resulta que yo dije en ese vídeo que la música de estas personas me parece, con todos mis respetos, una mierda. Y, bueno, hablé un poquito de la trayectoria de estos personajes, ¿no? Ya, pero mi hija, todo esto, es que no entiendo... No entiendo bien. Vale, el problema de todo esto es que su hija Lucía me dejó un comentario, bueno, no, uno no, varios, el mismo en todas mis redes sociales, que si quieres se lo leo, ¿vale? El mismo, o sea, encima enferma la tía, sé dónde vives y dónde viven tus padres y te juro por Dios que voy a estar atenta hasta que tu hermana salga de casa y pienso pisarle la cabeza. Con los Gemelliers no se mete nadie, no es una amenaza, lo voy a hacer, hijo de puta. ¿Y esto, Lucía? Sí, luego si quieres yo le puedo mandar por WhatsApp todas las capturas y esto es real y sigue la conversación, ¿vale? A ver, a ver. ¿Qué te parece? Pues, hombre, está muy loca, ¿no? Pero, ¿no lo ves como un enfado esto de niño? De, pues ahora voy a tu padre y se lo digo. Pero que lo veo bien. A ver. Porque es un adolescente que está amenazando a gente por Internet. ¿Sabes qué pasa? Vale. Que por Internet todos son muy duros. Por eso. Es que, y lo decimos nosotros, otro ojo, que nosotros le decimos barbaridades, pero es que, qué fácil es soltar mierda, amenazar, trolear y hacer todo lo que te da la gana siempre y cuando es de la protección de Internet. Bueno, hay gente que es muy ignorante, ¿vale? Y que pone al alcance de los demás tus datos. Información que no debería. Claro. En mi caso, muy posiblemente lo tengáis complicado, ¿vale? Bueno, yo en el mío a lo mejor investigando un poco seguro que no, pero bueno, que me da igual que tampoco me metí una vez, pero... Sí, pero no me refiero que es complicado y tal, que tampoco es que me escondas de nada, ¿no? Pero que, joder, si tu idea de Internet es voy a trolear a todo el mundo y voy a amenazar a niñas para machacar en la cabeza, pues no pongas tus datos, inútil. La actitud de Auronplay, bueno, a ver, sí que es verdad, es un poco de ahora cojo y me enfado. Ahora cojo y me enfado, llamo a tu padre y se lo digo. Pero que está bien. Te expones, con este tipo de vídeos, te expones a que gente pues te haga esos comentarios. ¿Que te ha jodido porque es tu hermana? Sí. Posiblemente hay mucha gente con la que te has metido, amigo, que también tiene hermanos. Sí, pero bueno, pero no es una amenaza, él no amenaza a la gente, normalmente. No, no lo amenaza. Que yo lo veo bien y mal, porque, o sea, mal porque es una pataleta y llamo a tu padre, pero bien porque ese padre acaba de darse cuenta de que no tiene ningún control sobre su hija en internet, ¿vale? O sea, no tiene ni puta idea de lo que hace su hija cuando se conecta al ordenador. Como el 95% de los padres. No tiene su identidad de lo que hacen sus hijos en internet. Que eso lo ha hecho a un tío que es mayor y que puede reaccionar así, pero si eso se lo hace a un niño, a otro niño, a otro compañero, quizá el niño no reaccione de esa manera y se hunda en la puta miseria, el pobre niño, y tenga miedo de salir a la calle y cree un conflicto ahí con el pobre muchacho que no tiene esa madurez que tiene este hombre para llamar al padre. Es que también los cojones de llamar al padre de la niña que ha puesto el comentario. Bueno, sí. También los cojones y el tío muy modosito. Sí, soy un tío que hace vídeos por internet. Soy un chico que hace vídeos en YouTube y hace uno dice sobre los gemeliers. Que los machacaba. Pero literalmente los machacaba. ¿Has dado cuenta que cambia el tono de voz de cuando le habla a la cámara? Claro, porque no sé qué. Cuando habla con el padre que cambia la voz la suaviza un poco. Pues eso, que quería enseñar eso, que hay maneras de educar a los niños antes de que pasen estas cosas. Le llaman a sus padres y les dice mira lo que ha hecho la zorra de tu hija. Ya está. Pero el padre lo flipa, o sea, lo flipa y dice pero ¿cómo es posible? Y el padre al final acaba diciendo no, no, se va a quedar sin internet. Y luego el Oronplay este luego se ríe al final. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas, que te vas a quedar sin internet. Con espabilada. Vale. Pero bueno. Nada, quería comentar esto, tío, lo que sé. Me ha parecido que yo creo que hay muchos niños que lo hacen esto de insultar y amenazar a través de internet. A los trolls. Vale. Esto va dedicado a los trolls porque seguro que nosotros tenemos algunos también. Pero que a mí me molan. A mí me mola que me critiquen. Sí. En serio me mola. Pero que se puede ser troll y subnormal. Hay un equilibrio ahí en la fuerza. Equilibrio en el hype. Pero bueno. Ponemos tu corte. Ah, sí. Yo he escogido un corto de Pánico en el Núcleo. Pánico en el Núcleo, para que no lo sepa, es un podcast que se dedica a hablar sobre Linux y sistemas libres. han españolizado lo del Kernel Panic. ¿Sí? Que es el pantallazo azul de la muerte de Windows. Ah, Pánico en el Núcleo. es Kernel Panic. Ahí está. Pues esta gente, como muchos otros podcasts, que no sabemos qué está pasando, pero como muchos otros podcasts, ha cerrado. Como el que voy a poner yo después, que también cierra. Y ha cerrado. Tengo un don, ¿eh? Y cerró Café Log y están cerrando todo el podcast. ¿Podcast que cojo? ¿Podcast que cierra? Supongo que es porque... Bueno, lleva muchos años. Sí, pero también porque al fin y al cabo... Podemos crear tendencias. Eso no se sabe. No se sabe. No sé. Pero bueno, ya hablaremos un día sobre el podcast que cierran. Y en este caso, voy a poner un corte, ¿vale? Que han hecho en su último programa. Es un corte de mejores momentos, ¿vale? Que ellos han seleccionado, yo no lo he seleccionado, ¿vale? Con diferentes cosas. Alguna de ellas no entiendo, me la expliqué, Raúl. Esto es un podcast que yo realmente no puedo disfrutar del todo porque hay muchas cosas que no entiendo. Y con lo cual he escuchado alguna vez, pocas. Pero ya que han cerrado, pues como mínimo, ¿sabes? Título póstumo. Sí, exactamente. Ya traeré algunos más de algunos que han cerrado también para que todo el mundo tenga su... Sí, sí, yo ya te digo. El siguiente también cierra. Y eso, pues dale caña y luego te hablamos. Momentos célebres de Pánico en el Núcleo. Dime, Pacorro, ¿quieres algo de cenar? Mi nombre, señor, es Francisco Rodolfo de Coburgo y Mamá Charly. Si no le importa, vaya. Y sí, quiero un menado mojado en chocolate. Es decir, que en Portugal no hay Fanta Limón. ¿Y si vas a Portugal con qué te piden los alcoholes y las cosas? Hay Fanta de... ¿De qué era? Fanta de... Fanta de bigote y Fanta de toalla. Si estás de portugueses. Que saco, tío. Bueno, os dije que era la condición para poder entrar en la sala de relax. Pues que gustase... No oigo. Que lográsemos que Unity le gustase al personal. ¿Y eso ha pasado? No, señor. ¿Y qué opina la gente de Unity? Señor, los usuarios están pasándose a otras distribuciones. No entiendo. Palo, 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 palo. No entiendo la gracia. Palo, palo, palo. No lo entiendo. Vale. Lo explico, lo explico. Vale. No sé qué gracia. Se supone que esto es una conversación... Chiste de... No sé, de informático. Voy a decirle por decir algo. No, me ha hecho gracia porque no pensaba que se podía hacer humor con estas cosas. Se supone que es una conversación en las oficinas. Entiendo yo, ¿eh? Porque no lo he escuchado. Entiendo yo que es una conversación en las oficinas de Ubuntu. Sí. ¿Vale? Porque Ubuntu es una distribución de Linux basada en Debian. ¿Vale? Una distribución de Linux que es totalmente libre. Sí. ¿Vale? Y no tiene software propietario. Estos decidieron cambiar el entorno gráfico. ¿Vale? Las ventanas. Entonces pasaron de Genome 2, creo. En vez de pasar a Genome 3, pues pusieron Unity, que es una capa por encima, rollo tablet. ¿Vale? Y lo pusieron como escritorio por defecto. Da igual el ordenador que tengas. Ese es el escritorio por defecto. ¿Vale? Entonces, claro, yo lo reconozco. Es una puta mierda, tío. Es una puta basura el Unity. Que para una tablet, guay. Pero para manejarlo con ratón es complicado. ¿Vale? Entonces, yo creo que te están haciendo coña de eso. Es una reunión de allí, para entrar a la sala de esto tiene que... pero no ha gustado. Porque lo han metido con puto calzador. O sea, es eso y ya está. Bueno, como la interfaz metro esta del Windows 8. Pues lo mismo, con calzador y a la gente no le gusta eso. Hay podcasting para frikis de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo no conocía este podcast, no lo voy a escuchar. Ahora que ha cerrado, ¿no? Ahora que ha cerrado, me da igual, tío. ¿Cuántos podcasts tienen estos? Ciento y pico, ¿no? Sí, muchos. Pues a ver tú, hasta que lo escuche todo. Continúo, ¿eh? Sí. Es que me ha hecho gracia y la voz de Villas. Sí, gracias, sí. Pero Fraga, tengo que admitir que por una vez me alegro muchísimo de verlo, por una sola vez. Estábamos todos preocupados con la noticia de que han puesto una bomba en su casa y digo yo, a ver si le ha pasado algo. No es mi casa. Que estos son gallegos, ¿eh? Por eso igual con lo de Fraga. Que la han querido en mi alma y que ahora han convertido en un seguro de acción ya que querían esperar que me muriesen. Pero como se ha comprobado, como se ha comprobado oficialmente, es más probable que voy a la caza antes. Vamos a volver a la hemeroteca. Odio a los franceses, amor prusiano. Es un lujo. Esto no es nada de frío, ¿eh? Un momento y estabilidad gracias a un gran testeo. ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? Nada. Te has vuelto loco. No entiendo qué tienen de especial. Antes ya teníamos Super Tubbs card. Frozen Babble y no sé qué más. Uno como el Lemmings que era igual. Uno se ha afeitado la cabeza e ingresa en una secta y otro Fusancadés. Hostia puta, hijo de puta. Qué bueno, tío. Esto del KDE se da por el tultido. ¿Y lo otro? No te hago la entendida. Frozen Babble y tal. Me he quedado un poco roti. Yo supongo que estaban hablando de juegos en Linux. Sí, ¿no? Supongo que sí. He dicho, pero si ya teníamos el Tux Car, el Tux Racing. Y lo del KDE es un entorno de escritorio. Tú en Linux puedes elegir el entorno de escritorio. No tienes uno por defecto como en el RPS. O sea, he comparado a los dos que decían y me dijeron una... Sí. Pero el KDE digamos que es más Windows que el Genome. ¿Vale? O sea, normalmente los dos escritorios que dominan es Genome o KDE. O si quieres tener un escritorio así ligerito que jube poco, X-Face o una... Pues ya sabéis, si queréis escuchar... Y no entender nada. Un podcast. No, si entendéis un poco de Linux y... Pues pasélo mejor en el momento. Son un poco flogos, ¿no? Creo que fueron de la anterior solo. Ah, a mí me ha hecho gracia. Si es de la anterior igual la cosa puede estar bien. O sea, a mí me ha hecho gracia pero porque soy muy friki. Ya, pero bueno, y además podéis escucharlo total. Como ya han cerrado no nos pueden hacer competencias. Escuchadlos. Escuchadlos, total. No tienes capítulos nuevos. Volveréis aquí. O sea, yo creo que si te gusta la informática y eso, tiene que estar bien. Yo también puedo decir nombres aleatorios, decir que son de algo mismo. Sí, ya está. Pero bueno. Pues te me ha hecho gracia, tío. No diría que se podía hacer humor con estas mierdas. Pánico en el núcleo. Lo haré, lo haré. Haré humor también. Si esto vende, seguro. Sí, pues se cierran. Porque se les han porrado, vamos. Bueno, yo ahora traigo dos cortes, ¿vale? Dos cortes del mismo podcast. Ya para acabar esto en lo alto, ¿vale? El podcast se llama Más Matao, Más Matao 666. Suena que es un podcast serio. Como el podcast del búho, vamos. Es de cine, ¿vale? Hacen cine, esto lo emiten en rayos de estas mierdas, ¿vale? De estos típicos que hacen el programa para quince rayos de pueblo. Vale. Pues eso. Hablan de selfies. ¿Vale? Hablan de selfies. Mica selfie. Mica selfie. Pero los selfies, la evolución de los selfies. Vale, o sea, se quedan ahí. De los culos. Hacen... ¿De los? De los culos. Selfies de los culos. Pues sí, mira, has dado, has dado con el qué. Claro. Entonces, este podcast también cierra. Sí, lo queréis escuchar, pero no tiene capítulos nuevos. Vale, o sea, ya ha cerrado. Sí que tiene, este no es el último, han colgado uno final, que aún no lo ha escuchado. Entonces, estos al principio hacen noticias y luego lo han de cine. Está entretenido. Aparte son muy, muy, muy hardcores. O sea, muy hardcores. Si te gusta la caña, estos son muy, muy heavys. ¿Vale? O sea, veréis cómo acaba el segundo corte. Vale. Vale. Pongo el primero. O sea, al final resultará que somos modositos. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Pongo el primero. De personas desnudas, semidesnudas o con poca ropa, la nueva, los nuevos selfies son más hot y también buscan provocar envidia. Vaya, ¿y los otros qué intentaban provocar? ¿La admiración? Sí, la admiración o el odio, ¿no? Ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? Con los selfies arrancamos y ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Ahora tenemos los belfis, que son autofoto del culo, me encanta. Sean belfis. Me encanta porque... Es difícil igual, ¿eh? Hacerse una autofoto del culo porque imagínate, no, imagínate, tienes que poner la mano. No, a ver, si es de las nalgas, sí, si no te sientas tú, te estiras en la cama. Pero mira, yo me pongo así. Luego te voy a pasar una cuenta de... ¿Ves? Apuntaros las cuentas de Twitter si no las conocéis. Luego te voy a pasar una cuenta de Twitter y verás que las mujeres son artistas. En hacerse increíble. Mira, voy a hacer publicidad aquí. Wikitetas y wikiculos. Wikitetas y wikiculos. La tengo un vídeo solo de tetas y culos. O sea, hablan de selfies del culo. O sea, hay dos cuentas de... Bueno, ¿una cuenta de Twitter o son dos? Son dos. ¿Hay dos cuentas de Twitter que lo único que sirve es para... ¿Se ponen fotos de tetas? Sí, solo. ¿De chicas? Aún no las sigo. ¿De chicas? No he entrado. Supongo que sea de chicas solo. Supongo que sea solo de chicas. Si no, este hombre no lo... No es claro. Sí, bueno, yo tengo tetas, pero no... No es lo mismo. No son senos. No sé. Son pectorales caídos. Exacto, pectorales caídos. Sí, de dejado. De dejado. Que están buscando el suelo. Entonces, esto sigue, ¿eh? Vale. Sigue. Todos sabéis, esta moda de hacer un selfie... Under boobs. Under boobs. Justo debajo de las tetas. Porque tú dices, voy a ver más. Estás todo el tiempo pensando cuánto se puede mover esa camiseta para que... El lugar de tener el escóter por arriba es el cuello alto y cortadas justo por debajo del pezón. Por debajo. Arran de pezón. No hay que tener nada, ¿no? Solo tiene que saltar. Solo tiene que saltar. O levantar las manos. O levantar las manos. Atención al final. Tenemos la... Atención al final del corte. Sineboost. Sineboost. Como el Sidecar, ¿no? Como el Sidecar. Pues sí, porque es de lado. Del lado también están muy bien, ¿eh? Pero por eso no tienen que tener nada debajo, ¿no? Porque si no... Claro, no, no. No va sin sujetador. Claro, claro. Tú estás ahí. Wikitetas, wikiculos o tías buenas o algo así. Yo no quiero decir nada, pero luego las violan y... ¡No me hable! Atención con el final del corte. O sea... Claro. O sea, al final... Tú no te escuchas, ¿verdad, Raúl? Porque vas a decir ¡Qué hardcore es, Dios! Tú no te escuchas, ¿verdad? Al final las violan y claro. ¿Cómo que al final las violan y claro? Es que... A ver, perdóname, perdóname, ¿eh? Perdóname. Yo no es que quiera defender este comentario, pero si tú vas con una camiseta que te queda... Se hacen una foto en casa y la cuelgan en internet para enseñar su busto. Ah, pero no sale en la calle así. No, claro que no. ¿Cómo no sale en la calle así? Bueno. 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 Bueno, ahora se lleva de modo enseñar medio culo. Ya se pone de modo enseñar medio teta. Yo no lo veo mal. Yo tampoco, me parece maravilloso. Y todas desnudas. Lo recomiendo desde aquí. Random Topic, acepta la desnudad de la mujer. Pues... Haciéndolo cotidiano. Este podcast, yo me parto cuando corro. Me parto. ¿Me parto cuando corro? Cuando voy a correr escucho este podcast. No sé qué horror. Es que mezclado. O sea, cuando voy a correr escucho este podcast normalmente. No, la gente... Que duran casi dos horas y, bueno, más o menos lo que salgo a correr y me parto, tío. O sea, porque es que el principio lo de las noticias es que es así todo el rato. Todo el rato. Mola. Y se meten con Putin, que eso siempre mola. Es que es muy fácil ese con Putin. Vale. Pues eso, estos son los cortes de hoy. Que voy a meter tetas en el primer rando en Putin. Vale, está bien. No te preocupes. Pues, bueno, ¿ahora qué tocaría, Raúl? Ahora al señor Geek. Ah, ya. Hay que llamar por Skype. ¿Tienes el Skype configurado o qué? Sí, claro. Estaba haciendo un montón de pruebas antes. ¿Sabes cómo se llama por Skype? Un montón. Vamos a averiguarle. Hay que darle al botón. Al botón de llamar. Vamos a ello. Ahí se responde. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro amigo Geek, que va a estrenar su sección en el episodio 1. Hola a todos. Hola a todos. Buenos días. O tardes o noches. A ver de cuándo lo estés. No, buenos días está bien. Días, días. Uy, acaba de pasar un vecino por aquí delante. Vecina. Vecina. Está buena, eh. Uf. Está buena. Bueno. Foto. Foto. Nosotros aquí con el amigo Geek. Creo que la cámara ha muerto, creo. Esa se ha apagado. Sí, creo que se ha muerto. Bueno, da igual. Queden por culo. Si no lo grabamos en vídeo, me han dado suerte. Total, si vamos a cambiar ese... Mira. Ha vuelto. Yo qué sé, no sé qué le pasa, tío. Sale un mapa en el display de la cámara. Sale un mapa. Bueno, guapo. Sale un mapa. Es un GPS. Creo que no está grabando. Está en la sección de Geek. Quería comentar una cosa. El tuit de Por la Noche. Esta vida de Rockstar que llevas. Esta vida de Rockstar a las dos. A las dos de la mañana a dormir un viernes. Pero esto qué es. Pero tú qué te has creído. Pero qué te has creído. Que aún no había grabado nada. No eres nadie todavía. Claro. Pues tío. No eres nadie todavía. Claro, porque a partir de hoy sí. Yo ya he crecido. Yo ya he crecido. Esto ya es... 160 followers es ya... ¿160 followers? Si nosotros tenemos 23. 23 en un mes. Bueno... No es mal ratio. No, la verdad es que no. Claro, también venimos de tener casi 600, ¿no? Bueno, pero porque hicimos trampas. Bueno, pero las trampas valen. ¿Por qué las trampas no valen? ¿Qué trampas hiciste? Pues invitamos a... Creo que Twitter te deja de invitar a 2.000. Invitamos a 2.000 y de esos 2.000, pues unos 300. Y dices, pues venga, yo también te sigo. O sea, que no son reales. Vale, vale. Bueno, pero ahí está. Pero aquí en Random sí, ¿eh? En Random Topic todos son reales. Sí, sí. ¿Es verdad esos 23, Raúl y yo somos uno? Cada uno, o sea, pero... Y yo soy el otro. Claro. Y cinco cuentas falsas que tengo yo. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar hoy? A ver, ¿de qué va esta sección? Venga, vamos al turrón. Bueno, primer capítulo. ¿De qué voy a hablar? Bueno, ya sabéis que tuve problemas porque no se me ocurría de qué cojones hablar. Con lo cual, dije, pues para empezar voy a abrir con 10 cosas que deberías conocer, o no, si vives en el 2014. No son las cosas más importantes, ¿eh? Bueno, pero eso tampoco tiene mucha importancia. El uno, el top uno. Lo estás emitiendo de Random Topic, tampoco somos el top uno de nada. La mediocridad es lo nuestro. Venga, empiezo, que si no nos vamos a ir a la media hora y... Bueno, no pasa nada. No, pues después recortamos tus trozos y ya está. Sí, luego lo paso a cámara rápida y ya está. No te preocupes. No pones la explicación, pones solo la... Sí, ya está. Venga. La palabra twerk. Twerking. Twerking. ¿Qué coño es twerking? ¿No sabes lo que es twerking, tío? Joder, David, tío. Mal. Pues no lo sé, el 10 no lo sé, perdonadme. Mira, que desechupo los micros y lo vuelvo con Skype, ¿eh? Pero si lo tuviste muchas veces, explícalo, explícalo. Dime, ¿qué es el twerking? Básicamente es perrear. Mover el culo de una forma concreta. Es lo que hizo Miley Cyrus en los... Ah, con el culete floncio este que tienes. Ah, pues entonces sí lo he visto y anoche. Ah, pues sí, el twerk. Tú buscas twerk en Google y pones twerk Miley Cyrus o twerk Daniela Bloom y ya entonces lo... Pero esto de ponerle nombres de mierda, como hacerte fotos a ti mismo y llamarle selfie, esto es una mierda. ¿Os te he jodido la palabra con selfie? No. Lástima. No, he dicho no. ¿Esta segunda mujer que has dicho, cómo se llamaba? Daniela Bloom. Ah, Daniela, he puesto Manuela. Manuela, sí, se llama Manuela. Tú sigue hablando y me va con el cruzán, ¿eh? Todo tu rollo, ¿eh? Entonces aquí está la duda de si se pondrá de moda Ligana en la discoteca diciendo, ¿tuerqueas? 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 Es horrible. Tuerqueas. Bueno, realmente, si te viene un pibón a twerquear, es que es feo, ¿eh? Claro, si te viene esta chica a twerquearte, pues yo le digo, tuerto lo que quiera. Era una completa desconocida esta mujer para mí. Era. Sí, sí, me has abierto un mundo nuevo. Vale, mola. Casi como el que abre ella, ¿no? El origen de la palabra parece que está en los 90, pero se ha puesto de moda ahora con lo que hizo la guarrilla esta del año pasado. Miley Cyrus. Miley Cyrus. A mí, perdóname, pero a mí me parece muy bien que esta chica, si está mal de la cabeza, se exprese como quiera. Sí, no está mal. ¿Por qué tiene que ir de chica a Disney si no le gusta? Si lo que le gusta a ella es meterse de todo y ir de pasada todo el día. Efectivamente. Pues que muera a los 35 y ya está ahí fuera. Libertad. Bueno, quizá un poco de control. No, mira la otra. ¿Cómo se llamaba la del pelo ese que guardaba cosas? Ah, la Winnie House. Esta. La Winnie House. La Winnie House. ¿Esto también vivió a tope? Bueno, esta igual no se esperaba mucho de que vivía, ¿eh? Sí, sí, cuando se quiso dar cuenta estaba ya con el infarto, vamos a ver. Madre mía. Qué joder, macho. Me hice un concierto bueno, ¿eh? Se arrastraban todos por el suelo. Bueno, el nueve. El siete. Twitter. Twitter. Si estás en 2014 y no sabes... Lo que es Twitter. Lo que es Twitter, vas mal. Twitter es ese maravilloso mundo alternativo, ¿vale? Que ha cambiado medio mundo y que sale leado parda al otro medio. Por recordar a Bisbal con el tuit de las pirámides de Egipto en medio de la primavera ahora. ¿Ves? También voy a defenderlo, ¿ves por dónde? A ver. Si quiere demostrar lo inútil que es, que lo demuestre y que muera a los 35 por un tiro y ya está. Vale. Básicamente, para el que no lo conozca, que si no lo conoce ni están escuchando esto, me parece raro. Sí. Más que nada porque no habrá entendido lo de los followers y todo el principio. Es una red social. Poca broma. Igual nos siguen 5.000 personas y no nos siguen en Twitter porque no saben lo que es. Claro. Tú lo sigues. Seguro. Entonces, al crecimiento de Twitter ha ayudado enormemente la expansión que han sufrido los smartphones en los últimos cinco años, ¿vale? Porque Twitter no tiene mucho sentido sin tablets o smartphones porque realmente la gente tuitea en el sofá de su casa mientras hace que vea la tele o cuando está en el autobús o por ahí, ¿vale? Como resumen de qué es lo que es esta red social, son 140 caracteres con los que jugar. Tú sigues y te siguen. Esos son los followers y los following. O follow... ¿Cómo se dice? Followers. Tú sigues... No, ya me parece bien lo de seguidor y seguidores. Yo foleo. Y básicamente... Foleo, sí. Un poco. Folleas. Folleas. Hay gente que no sabe inglés que dirá, folleas. Folleas. Ya que no lo hace, pues que me diga, ¿no? Ya, sí. Y básicamente lanzas tus comentarios al mundo o a alguien en concreto, la mayoría de veces en público. Yo voy a dar un dato sobre Twitter que igual no sabéis. Dispara. Pues perdón, rompo un vaso. Discreto. Sí, puede ser. ¿Vosotros sabéis que esto no lo... ¿Sabéis quién me inventó Twitter? A ver. Antes de que se llamara Twitter, antes de que fuera... Antes de que lo crearan los de Twitter. Sorprendido. Pau García Milagro. Mira, qué bueno es este crack, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se ha documentado. Tiene la Wikipedia a mano ahí. Qué cabrón, me ha jodido. ¿Qué, tío? No. Me ha jodido la cuchillada, ¿eh? De la entrevista que le hizo a Buenafuente. Ahí está. ¿Has visto lo mismo que tú, no? Sí, claro, por supuesto. David, tío, si es un vídeo que estará en el YouTube que tendrá... Pero tú lo has visto. Yo no lo he visto porque yo no miro YouTube, tío. Pues te jodes. Ah, por cierto, voy a meter un corte de YouTube hoy. ¿Ah, sí? Sí, de esto es que me contradigo normalmente. Ah, vale, sí. Sí, sí, voy a meter a un YouTuber hoy. ¿Ah, sí? Qué caro, tío. Ah, pues yo voy a meter un... No, tú no vas a meter nada. ¿Cómo que no? Y ahora sois youtubers. Sí. Bueno, lo seremos en algún día cuando pueda sincronizar el audio con el vídeo del random topic. De momento somos podcaster. De momento podcaster. Y no muy bueno tampoco. Es un escalón más, ¿eh? Sí. Bueno. Estoy subiendo en la pirámide. La pirámide es nuestra, Pavo. Sí, sí. Venga, dentro de Twitter, el tuit es el mensaje que escribes. Hashtag. Que ni Dios. Hashtag. Sabía lo que era hasta hace un añito. Es la palabra de moda. Sí. Que se utiliza a modo de cuál es el topic. Nunca mejor dicho del tuit. Que estamos ahí en la cresta. Sí, sí. La cresta. Bien hilado ahí. Y el timeline, que es la página principal. Es una peli de mierda. También, aparte. Página principal y peor película. Cuando entras a Twitter, donde aparecen de forma... Es la línea temporal, que es la producción, cuando aparecen los tweets de forma cronológica. Y si estás escuchando esto y no tienes cuenta de Twitter, date de alta, que no cuesta nada. Y si los tienes, haznos un follow. Claro, agarrándome a un topic. Sí, a mí nada. No, ya, él también, hombre. Venga, va. Ah, por cierto, felicidades por el primer año de... Es verdad, muchas felicidades. Ahora ha caído, ahora ha caído. Este chico tiene una web de... ¿De qué? De cosas. De cosas, ¿no? De mierdas. Mierdas. Mierdas varias. Mierdas varias. Que se llama... Díganle el nombre de la web. Geek230.es. Ahí está. Poneis Geek y España y saldré en la segunda página de Google. Desnudo. Venga, tercera. Y esta aquí, no sabía si ponerlo o no, pero lo uno. El partido político Podemos. Me parece bien. O sea, que política, ¿eh? Me parece correcto. He dicho, lo pongo o no lo pongo. Hablemos de política. Polemizar, porque si tienes un enemigo, es lo mejor que puedes tener como podcaster. Me parece bien. Me parece perfecto. A ver, te podrá gustar más o menos... El Coletas. ...sus aventuras quijotescas. El Coletas. El Coletas. Es que me encanta, me encanta. O la forma de llamar la atención de El Coletas. Sí. ¿Vale? Pero en el fondo, al final, lo que hay es una forma de hacer política de forma diferente. Una forma colaborativa, que es lo que está de moda en este siglo, ¿vale? Lo colativo, lo colaborativo, perdón, lucro mediante o no, funciona. Porque eliges las cosas en las que quieres participar y descartas aquellas en las que no. Entonces, no es que ya, a día de hoy, cuando le das el voto a un partido, ¿vale? Tienen carta blanca para hacer con él lo que te apetezca. Es que, además, sea del lado que sea, es absolutamente imposible que comulgues con todas y cada una de las ideas que te ofrece cualquier partido político que se basa en modelos de la era de los átomos. Exacto. La era de los átomos. Claro, tío. La era del blanco y negro. Tanto cómico. La era de los dos canales. La de los mamachichos y la ruperta. Esos partidos. Pero, ¿qué es eso? Y más si un partido político te dice algo en campaña y luego no lo hace, por ejemplo. Pero, además, este partido, o sea, los pillatos con las bragas bajas. Porque, como se hizo muy popular a través de Facebook y Twitter y tal. Bueno, y en la tele. Sí, en la tele. Pero la expansión que tuvo a través de las redes sociales es brutal. Y como los partidos políticos no tienen ni idea de usar estas cosas de manera un poco coherente, pues... Pero la idea que trae Podemos no es nueva. No, no. O sea, hace años que hay otros partidos políticos. No voy a hacer publicidad de ningún otro partido político al cual estoy afiliado. Pero, porque sí, porque una vez fui yo en las listas al ayuntamiento de aquí de mi ciudad. Dilo, dilo, me da igual. Que no me voy a decir, que no me voy a decir. Es el PP. No, pues que esa idea, otros partidos como ECUO, como Piratas, como hay muchos partidos, que esa idea ya la llevaban hace años en sus programas electorales. O sea, lo único que es la difusión que ha tenido Podemos no la ha tenido otro partido. Y me parece perfecto. O sea, me da igual que gobierne Podemos que otro partido político mientras esas ideas lleguen al gobierno. Me parece perfecto. Eso es. Genial. Ha vibrado. Sí, David. Ha sido culpa mía. Que no apaga el móvil. No, no. Y tú cago. Tú sí. Yo sí. Voy a silenciar este canal, este chat. Bueno, pues eso. Iba a poner un ejemplo, pero ya me lo salto. Sí, sáltatelo. Total, sí, sí. Los ponemos nosotros. Estamos bien. Venga, siguiente. Número 4. Si no te has enterado, tu viejo XP ya no tiene soporte. Actualízalo. Bueno. Qué pena, tío. Que se lo expliquen en mi empresa, que todo ha funcionado con XP. Qué pena, tío. Pues me está avisándoles. Desde el 8 de abril ya no hay actualizaciones. Cualquier nueva vulnerabilidad. Los de Microsoft van a levantar las manos en el aire y dirán... Ah, malos de 7. Pues... Bueno, no voy a decir dónde trabajo, ¿vale? Pero si alguien quiere atacar mi empresa, que yo sepa que... Vea libre, ¿eh? Pues es una pena, ¿eh? Es una pena. ¿Quién tiene...? Hoy en día XP, si no lo has actualizado, es por pereza. Es por vacancia. Yo el único PC que tenía aquí con XP está ahora en el trastero. Es que... Primero que tiene que ser un PC viejo. Y segundo que... Sí. Vale que Windows 8 no te mole o que los Windows anteriores sean ponzoña, pero... Si, el 7 es la hostia. Pero el 7 es muy bueno. Sí, sí, por eso, por eso. Bueno, esta conversación se está grabando con un Windows 8.1, por ejemplo. Sí, sí. No, no, yo en el ordenador... El que tiene Windows, tiene Windows 8.1. Pero no está tan mal. Ah, que tienes ordenadores que no tienen Windows. Yo tengo... ¿De qué estoy hablando? Yo tengo mi... A mí mi PC funciona con 7 Ultimate y ahí se ha quedado. Pero tú, ¿por qué eres un gamer? Claro, lo siento. Windows 8 te complica la vida un poco y me da pereza. El 7 me lo pone más fácil. Es que jugar con PC no mola. ¿Jugar con PC no mola? ¿Con qué coño quieres jugar? Otra ristra de enemigos. ¿Con qué coño quieres jugar? ¿Con Mac? Venga. Oye, perdona, yo he jugado al Diablo 3 perfectamente con mi Mac. Sí, sí, 10 años después. Venga ya. ¿Cómo que 10 años después? Salió meses después. Salió con la expansión. No. Tío, ¿qué punto mundo vives? Mira, no te echo de mi casa porque quedaría feo grabar yo solo. Siguiente. Siguiente. Mitad de la tabla. Comer pizza un día a la semana reduce el riesgo de tener cáncer de esófago. Coño. Espera un momento, tú tienes un tozo de pizza ahí, ¿no? Sí, sí. Pedazo de noticias. Hostia, ¿esto dónde lo has sacado? Atento, atento, atento. ¿Quién es tu depista? La masa de Maryland, o sus científicos, más bien, ¿vale? La universidad no habla. No. Comer pizza una o tres veces por semana, dos no vale. Puede ser saludable y aconsejable para evitar enfermedades. ¿Y más? ¿Más? ¿Qué pasa? Tú eres inmune, ¿no? Joder, te haces inmortal. Espera, claro. Llego yo. Riesgo de enfermedades cardíacas, padecer de cáncer de esófago, de colon y de boca. La masa de pizza, la razón de por qué pasa esto es, la masa de pizza elaborada a base de harina de trigo aumenta un 82% los antioxidantes al hornear la pizza a temperaturas muy elevadas durante un corto periodo de tiempo. Y también gracias a un químico antioxidante presente en los tomates. Que podrías tomar solo eso y no... Sí, ya está. Un puñado de harina, un bocal tomate. Eso no lo cuentas y ya tienes la excusa perfecta para poder comer pizza. Y después a eso le da sabor con un puñado de bacon, un puñado de harina picada. Claro, porque las grasas animales que le añades, eso contrarresta. O sea, tienes la pizza perfecta que equilibre el matarte de un ataque al corazón y que te dé vida. Pero es que, a ver, esto no es una poción, esto es un juego. Esto no es una poción de vida. Tú no te comies un trozo de pizza y te subes 10 puntos en la vida, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí. Bueno, no sé yo. Pero bueno, a partir de ahora... Había que gamificar. A partir de ahora voy a comer mucho más pizza. Gamifiquemos la pizza. El colesterol no dice nada. ¿El qué? Que del colesterol no dice nada. Ya, claro. Que el colesterol es de pobres. Te quitas una cosa y venga, tuve ropa dentro. Siguiente. Siguiente. Isa Seguis. Isa Seguis, empezamos inventando nombres. No tienes ni otra idea de quién es. Sí, esta hace videoblogs de cosmética, ¿no? Muy bien. Fue más buscada en Google que Cristiano Ronaldo o Justin Vidas. Hostia, puta, tío. El mundo se acaba. ¿Puedo hacer la confesión? ¿La sigues? No, no la sigo. Pero debo reconocer que todos los canales estos de cosmética, de relajación y tal, de que mira este invento, no sé qué, ponen voces súper suaves y relajan un montón. Me quedo dormido como un... Vamos, me pongo eso y a los tres minutos estoy dormido. David, tócate, tío. Como hacemos todos. Ya, pero es que después a veces me quedo como exaltado. Realmente quedas dormido. Y me quedo con la mano pegada a algo. Qué asco, David, tío. Bueno, pues es la youtuber de las youtubers por excelencia. Esta dio el salto a la televisión. Sí, en Antena 3, ¿no? En Antena 3, sí, sí. Ah, que es española. Sí. Sí, sí, sí. Joder. Me imagino que se llamará Isabel, no lo sé. Sí, pero eso no vende. Isabel Away. Eso no vende. Siguiente. Siguiente, a ver. Si usas BlackBerry, considérate un bicho raro, ¿vale? Casi tanto como los que usan un Windows Mobile. Ojo, que no un Windows Phone, ¿eh? BlackBerry está ahora mismo por debajo del 1% de penetración mundial de... ¿Has dicho penetración mundial? Sí, penetración mundial. Penetración mundial, sí, sí. Siguiente. Breaking Bad... Uy, esta la hemos pasado muy rápido, ¿eh? Es que vamos a comentar sobre BlackBerry, ¿eh? Mira, perdón. Voy a hacer un comentario a todo el mundo que me está escuchando. Si usas BlackBerry, es un triste. Pero, mira, me voy a callar. Pero si quieres un móvil con teclado... Pues te compras un móvil. ¿Qué móvil te compras? ¿Qué móvil te compras? En realidad, ahí tienes razón, Raúl. No, pero hay una versión de Samsung que empazante mejor, que también va con teclado, ¿no? Que es horrible. Pero bueno, pero es mejor. Que es horrible. Yo lo he usado, ¿eh? Sí. Es horrible. Sí, sí, sí. Es horrible. Lo que pasa es que es más horrible todavía una BlackBerry. Sí, bueno, sí. Entonces ya está. Sí, sí, porque el teclado es una mierda, por cierto. O sea, yo ya hace seis años preferí un Nokia chusquero a que me diera una BlackBerry en el curro. Y yo dije, no, tío, eso no va a suerte. Pero es que es que si quieres usar teclado. Bueno, es como si dice, es que yo quiero grabar mis palabras en piedra con un cincel. Bueno, tío, pero alguien, pues alguien, a lo mejor hay un mercado ahí, tío. ¿Pero qué mercado hay? De gente que quiere plasmar su arte. Sí, sí, que tenga una máquina del tiempo y que te mande al pasado, que es donde deberías estar. En realidad, a ver, con BlackBerry tú antes escribías a toda hostia. Claro, tío. En el sector de BlackBerry. Lo que pasa es que hoy en día, con un iPhone o con un iPhone, escribes prácticamente a la misma velocidad que con una BlackBerry. Sí. Lo que pasa es que no tienes esa sensación de estar tocando, tocando pelito. Entonces, es una sensación rara, pero ahora ves a chavales de 15, 16, 17 años que escriben con su smartphone como si no costase. A la puta velocidad del rayo. Malditos niños. Estudiad, estudiad, acabaréis haciendo podcasting. De algo servirá. Siguiente. Breaking Bad llegó a su fin. Walter White. Y si no te suena el nombre, estás muerto. Raúl, ¿qué tal el final de Walter? Ah, mola, mola. Estuvo bien. Estuvo bien. Estás muerto, pavo. Lo ha dicho este tío. Pero sé que existe. Que no la haya visto. O sea, que no la haya visto. Hasta el momento, menos la tía esta que se maquilla. Ya ves tú la diferencia, que lo hace delante de una cámara. Bueno, yo en el twerk no me sonaba. Vale. Estamos iguales. Pues eso. Que la pizza no vais a decir que sí que no lo hacíais. No, pero la consumimos habitualmente. Sí, sí, pero la consumo bastante. Venga. O sea, una serie. Da igual si lo conoces o no. Matrix. Matrix. Es del 99. No sé, sí, 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 sí. No sé, sí, sí, sí. Es de la edad aquí en medio. Además, precisamente ayer estuvimos hablando de Matrix. Sí, ayer estuvimos hablando de Matrix. De ver la trilogía entera así sentados en un día tonto. A ver cómo ha envejecido. Es del puto 99. 15 años. Ya, tío. Si la viste en el cine y te acuerdas de ese momento y estás escuchando este podcast, que sepas que eres viejo. Soy viejo. ¿Viejo? Sí, sí, sí. Soy viejo y lo sé, sí. Sí, sí, sí. A ver, sin vida, mirar cosas de estas de... Han pasado tantos años de no sé qué, tantos años de no sé cuánto. Te da un infarto, tío. Hay más de gracia porque yo utilizo a Matrix como referencia temporal frente a cosas que pasaron antes y después de Matrix. Ajá, es tu Jesucristo particular. Sí, sí, sí. Es... De esa manera, yo sé si es algo que pasó hace muchísimo o hace menos. Y sí, sí. Tengo ahí la referencia de Matrix. La utilizo para... Cuando no sé, digo, ¿esto era antes o después? Venga, siguiente. Y último, si no me equivoco. Sí, 10. Vamos a ver. Eh... Wearables. Sí. La acabo de inventar. No, tío, son... Esto tú porque no estás metido en el mundo, David. ¿Dónde coño estoy si no estoy en el mundo? Es la palabra que oiréis cada vez más y sobre todo de cara a este final de año seguramente cuando saque Apple su Smart Watch, ¿vale? Son las... Si le podría denominar a todas las cosas tecnológicas que te acompañan a modo de ropa o complementos, ¿vale? La Smart Band, la Smart Watch, la Smart Polla... La Smart Hostia, que le voy a pegar al tonto que vea con todo eso por la calle. Le voy a pegar un guantazo que le va a sacar a los oídos. Bueno, ya, sí, sí. Hasta que el año que viene tengas uno, pero... Claro, sí. Pues entonces no le pegaré a ese. Eso estás tú solo pegándote puño por la calle. Idiota. No, no. Es que no sé, no le veo el sentido. Mira, lo del reloj, vale. Mira. Bueno. ¿Por qué no? Pues yo es al que menos sentido le veo. No, pero me refiero que hay gente que lleva reloj. Es el que menos. Sí. Ahí es... Sí, yo creo que es el que menos. Porque, bueno, tal como está pensado ahora mismo, que simplemente es que te dé las notificaciones del móvil. ¿Qué coño te cuesta sacar el móvil del bolsillo y mirarlo? Hombre. ¿Te cuesta el meter la mano en el bolsillo y sacarlo? ¿Para qué vas a necesitar? Ya, pero... Planteatelo de eso, pero cambia eso por el sexo. ¿Vale? A ver si te da pereza. No, pero... O sea, el tema es, ¿me voy a poner un artilugio en la muñeca para no tener que sacar el móvil del bolsillo? Es que me parece muy fuerte. Somos muy vagos ya, ¿eh? Me parece muy fuerte. Mientras comen pizza. O sea, si tú me dices que voy a eliminar el teléfono, o sea, voy a eliminar llevar un trastaco de 400 gramos en el bolsillo por un reloj, pues me parece bien, ¿vale? Pero si es un complemento al móvil, no lo veo sentido. Sí, yo... Yo he estado usando la de Samsung, no sé si lo habéis visto. El Gear, ¿no? Eso es. La Gear Fit, creo que... No, ¿cómo es? No sé. La última que se ha acabado. Sí, no sé qué. Es Curva. Y sí que le saca sentido, ¿eh? ¿Sí? En realidad, sí, porque tú llevas el móvil y a ti te llaman y tú ya no sacas el móvil para ver quién te está llamando. Lo ves en la muñeca. Si no te interesa contestar directamente, ¡ponc! O sea, no lo tienes que hacer. El móvil está ahí. Te sirve como... Pues cuando quieres escribir algo, lo sacas. Pero si no, ¿para qué? Bueno, sí, a ver, que me acabaré comprando uno seguro. Que lo vea. Me extraña que no tenga un prototipo ya. Pero que no le veo mucho el sentido. No le veo mucho el sentido. Ah, yo el Motorola... Sí, este es redondito, ¿no? Sí, sí. Esto se lo han currado. Es bonito. Este mola. Es muy chulo. ¿A nadie se le había ocurrido que un reloj es redondo? O sea, tiene que leerlo de Motorola. No, tío. No, pero es para que nos entendamos. Para que sepa que sé cuál es. Sí, pero es que me refiero. Que a nadie se le había ocurrido antes de que llegara Motorola que todos lo han hecho cuadrado. Sí. Ya. Vamos a ver, David. Todo el mundo sabía que un reloj era normalmente redondo. Pues ¿por qué no lo han hecho redondo? Todos los watches. Porque hacer una pantalla de cristal táctil redonda... Parece que no es fácil. Sí, parece. Pues mira los de Motorola que son unos tristes, porque son unos tristes en comparación... Bueno, bueno, bueno. En comparación a Samsung y a... Ahora es de Lenovo, ¿eh? Son unos tristes aquí. Ahora es de Lenovo, chaval. En Estados Unidos, Motorola ha seguido vendiendo. Lo petan. Y el smartphone este barato que tienen es muy buen móvil. El Moto G, el smartphone vendido. Es buen móvil. Que conste que yo tengo un problema con las cosas que son de cristal o que a ti me parece de cristal y su construcción. O sea, desconoco cómo se construyen y me suscita mucho misterio. Como las gafas. Como las gafas. Con el cristal de las gafas. Para mí es brujería. La pregunta del David es... ¿Cómo hacen para graduar un cristal de las gafas? No tiene que ser un cristal normal. David, por favor. No, o sea, yo... Para mí es... Es encantamiento nivel 3, brujería nivel 7. O sea, no. Pero que también el concepto de la pantalla táctil es cuadrado. O sea, no hay pantallas redondas. La tele es rectangular. Lo estable es rectangular. Lo portátil es rectangular. Todas las pantallas... Los relojes redondos. Las pantallas de un... ¿De qué? No me intentes convencer. Un puto reloj redondo. Menos los de Casio. No todos son redondos. Bueno. No, sí. El mío es redondo. Mira, ¿ves? El tuyo es redondo. Es que eres muy tonto. Casi todos. Sí, sí, sí. Sí, sí. No se nota. Chavales, si estáis escuchando esto y estáis pensando en compraros un smartwatch de Samsung, no lo hagáis. Recomendación de Geek230. No lo hagáis. Es muy pronto. Es pronto. Exactamente. Espérate 10 años y monstruos ahora saco uno cuadrado. Aunque no hay monstruos. ¿Tú qué quieres? ¿Llegar a casa y poner a cargar el reloj todos los putos días? Claro. Eso se debería cargar mientras tú andas con el pulso. Yo lo hago con el de correr. Tampoco es tan traumático. Tampoco es tan traumático. Me voy a callar. O sea, es raro llevar un medidor de batería en el móvil. Pero sí. Pero que un colega que vive en Londres ahora vino hace poco y llevaba un peble de estos. Peble. Peble. No sé cómo se pronuncia. Sí, sí. ¿Vale? Y es divertido. ¿Vale? Porque es un juguete. Sí. Es un juguete. Y no es caro, además. Sí. O sea, es un juguete. Está bien. Si lo entiendes como eso, guay. Sí. O sea, es un juguete porque dice, mira, ahora te voy a enseñar la hora. Y cambiaba los relojes y uno era como el Doom. Y había un tío andando por ahí, ta, ta, ta. Iba matando y iba cambiando el tiempo. ¿Sabes? Y dicen, mola. Me gusta. Es una vacilada. ¿Ves? A mí me la has vendido ya. O sea, es una vacilada. Está bien. Pero no deja de ser un juguete. Ahora mismo un juguete. Ese, por ejemplo, ni tan mal. Claro, son 100 euros. Creo que sale al cambio de ciento o poco. Sí, lo único que la pantalla está así sin color y eso, pues vende poco. Sí. Es poco espectacular. A ver, es la única manera en la que tienes de que el reloj te dure siete días de batería. Sí, claro. Si no, es que yo estoy viendo el de Apple, ¿eh? Que tendrás que parar a la mitad de la mañana a cargarlo. Es que lo estoy viendo, lo estoy viendo. Vendrá Jobs y lo cargará. Tienes que decidir qué cargo el reloj o el móvil. Dios. Sí, sí. Y además llevar un cargador diferente que te lo cambiarán cada tres años. Y cagada. Yo me imagino que ahí acabarán metiendo las Sims estas integradas en los smartphones y de esa manera ya ni siquiera necesitarás el teléfono. Pero bueno, de ahí a que llegue. De momento es una cuestión de que con Bluetooth le meten todo y si no, no aguanta la batería. Claro que todo con Bluetooth siempre mola más. Siempre es mejor. Siempre, siempre. Bueno. Pues con esto hemos terminado. Ah, bueno, una cosa más. Sí, venga va. Sí, venga va. Una cosa más. Bueno, no he incluido en la lista Oculus Rift y Mio, que igual no conocéis, pero porque quiero hablar de ello o hacer un especial. Yo voy a hacer todo lo que es de mi propiedad. No puedo evitarlo, tío. No, el Mio es un cacharro que te pones en el brazo y te detecta los movimientos musculares y demás. Que por otro lado puede ser gracioso. Y sé, David, que has pensado en forma. Sí, sí, sí. O sea, David lo primero que ha pensado es poner eso en el pene. Pero es que antes de que tú dijeras lo que era, yo ya estaba pensando en porno. Llevo todo el rato pensando en porno. Hablaremos de porno. Sí, sí. Bueno, si vosotros ya lo sabéis, Dilema del Geek es una nueva sección que abrí en el blog hace poquito. ¿Estás haciendo spam? Sí, hombre, por supuesto. No, no voy a hacer spam. ¿Cómo no? Al revés, ¿vale? Lo abrí pensando precisamente en esto, ¿vale? En hacer una vez al mes, que se abrirá el día 30, ¿vale? Un nuevo Dilema del Geek para que la gente vote. Y ese Dilema del Geek se dirá en el podcast. Ah, ahí está. Sí, lo abrimos. Y así unimos. Me gusta. Me gusta. Hermandad. Debo reconocer, ¿vale? Que uno de tus dilemas ha ganado gracias a mí. El de Darth Vader. Sí. ¿Te has logueado con el rey P? Empezaba a votar a Yoda. Me hubo el toto loco votando a Yoda. Yo voto a Darth Vader. Bueno, ¿de qué va a ser este primer dilema? El primer dilema aquí. Tercero en el blog. Pero los otros dos eran de prueba, más que nada. En los cuales, en uno, ha uneado Batman a Superman. Hombre, pero es que Superman es un normal. Era de esperar. Sí, era lo previsible. Y en el otro, a mí me ha sorprendido. Había bastante Yoda. Pero claro, ahora se destapa la vida. ¿Por qué? Ahora se explica el por qué. Porque estuvo el David renovando la IP del router cada media hora. A ver si le cambiaba para poder volver a votar. Sí, sí, sí. Iba conectándose a Wi-Fi. Petando Wi-Fi por la calle. Yoda, Yoda, Yoda. Bueno, como este es el 101 de Random Topic, ¿no? ¿Qué pantalla más épica? ¿Qué mundo más épico que el 101? Que el del Mario Bros. de Nintendo. Entonces, el dilema será Mario contra Luigi. Eres un mierda. Va a ganar Mario, pero yo bien pienso votar a Luigi. Hombre, yo pienso votar a Luigi. Por supuesto, pienso votar a Luigi. Llevo a Luigi en mi corazón, tío. Hay sorpresas aquí. Tengo un muñequito. Luego le doy una foto y lo colgaré en Twitter. Así que lo subiremos, lo prepararé para que se suba el día 30. Y a partir del día 30, hasta el siguiente día 30, estará el dilema. Perfecto, mola, mola. Buscaré un hueco para que esté en la página principal, porque si no, se pierde. Es complicado, porque yo tenía que buscar cada vez a dónde estaba Yoda para apostarlo. Por eso puse arriba lo del banner este. Sí, me di cuenta la tercera vez. El dilema lo pongo ahí, pero bueno. Ya veremos, ya veremos. Bueno. Pues esto es todo. Pues muy bien. Sí, sí, ha estado bien, ¿eh? Sí, te has comido la época tú solo, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. No, no, ya va bien porque mi sección es corta hoy. Sí, siempre decimos lo mismo, ya veremos. Mi sección es corta. Bueno, pues nada, pues despídete. Nos vemos en el número dos. Nos vemos en un mesecito, desde que se emita esto. Y bueno, espero que estos cabrones no me hagan madrugar la siguiente vez. Lo haremos por la noche a las dos, a tu horario. Sí, sí, a tu horario. A mi horario, a las dos de la mañana. Sí. Bueno, me voy a jugar al... No sé, ¿a qué? A las tofas, que como lo llevo arrasado y no lo he jugado en la Play 3. Claro, como lo he soltado ya. Pero no lo voy a jugar en la Play 3, es decir, que lo he tomado en la 4. Soy un geek falso. Soy... No, no. Esto es postureo. Totalmente. Claro. Bueno, pues nos vemos el mes que viene. Venga. Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues bienvenidos a mi primera sección de Random Topic. Qué canción más rara, ¿no? Sí. He optado por una cosa así como entre relajante, ¿sabes? Sí, es un rollo indie, ¿no? Sí, sí, sí. Me apetecía... Está guay con letra. Está guay. Sí, sí. Bueno, lo ponemos por ahí, ¿no? Sí, lo pondremos en algún sitio, no sé dónde, pero... Para que sea legal poner la música esta. Sí, en algún sitio pondremos. Sí, lo pondremos. Pues mi intención hoy en esta sección es llevaros de viaje a todos, incluido a ti. Incluido a mí. Sí, nos vamos a ir de viaje. Yo también voy a llevaros de viaje luego. Sí. Sí. Pero igual tu viaje... Pero tú no has sido un viaje. Un viaje. Los vídeos son un viaje de verdad. Venga, a ver. Estoy intrigado. Vale. Lo primero que tenéis que hacer todos ahora que estáis... No sé de dónde me estáis escuchando, ¿vale? Si estáis en casa, si estáis en el coche y tal, pues necesitáis... O en una gruba puente. O en una gruba. O en una gruba puente. Sed conscientes de que necesitáis algunos víveres, ¿vale? O sea, si estás en una gruba puente, supongo que tenés un bocata para desayunar, ¿vale? Y lo de la poca, cogéis algo de la nevera, un refresco y tal... Si estás en el coche, jodido, pero bueno. Tienes que llevar agua en el coche siempre, sobre todo cuando se hace calor. ¿Sí? Sí. Y si no te paras en un chino, en un madulaca, si quieres... Espera, me callo. No, no te calles. No me callo, no, vale. Pues eso, algo de comer y tal, porque nos vamos a Escocia. ¡Oh! Me gusta el ¡oh! Mola, gaitas. Sí, nos vamos a Escocia. Y vamos a recorrer lo... Porque, claro, Escocia es muy grande, ¿vale? Bueno, tampoco tanto. Pero es bastante grande y tiene muchas cosas. Y yo quiero contaros las leyendas escocesas. ¿Leyendas? Las leyendas más importantes. Porque cuando la gente va a Escocia, solo piensa... Hostia, vamos a ver castillos. Castillos y whisky. Y whisky. Sí, pues yo voy a hablaros de castillos, obviamente, ¿vale? Pero porque he visitado unos castillos y algunas leyendas que corren por ahí. Que puede ser interesante que en vuestro viaje a Escocia, ¿vale? Ya en vivo... Ya que estás allí... Y lo disfrutéis de verdad, porque hay cosas muy interesantes. ¿Pero da miedo? ¿Da miedo? ¿Las cosas que vas a decir? Bueno, no sé. Depende de los... Depende de tu nivel de miedo, ¿no? Claro. Vale. Pues eso. Pues ahora lo que vamos a hacer... Los escocesanos son muy guapas, ¿eh? Da miedo. Con la de whisky que llevas en el cuerpo. Ah, también, sí. Así que... Vayamos a Escocia. Escocia. Pues bien, ahora que ya estamos aquí en estas estepas tan verdes y bonitas, ¿vale? Vamos a... Mira con esta música. Claro, es que tiene que ser suave, porque vamos a ir a un cementerio. Pero me encanta. Un cementerio como el que vimos ayer. Sí, pero... Pero en Edimburgo. Ah, Edinburgh. ¿Eh? Que se pronuncia Edinburgh. Vamos al cementerio de Greyfriars. Greyfriars. Eso no sé cómo se pronuncia. Pues... Es como... Es como gris y... Friars. Detrás. No sé. Greyfriars, ¿vale? Greyfriars. ¿Qué pasa en este cementerio? Es un cementerio que se ve que es la hostia, ¿vale? Porque las tumbas y tal, la verdad es que son muy antiguas y son unas obras de arte, por llamarle de alguna manera a unas tumbas, llamarle obra de arte. Pues sí. Pues está ahí, pero bueno, ¿vale? Es uno de los cementerios con más historia, ¿vale? Ya que en las lápidas las se trata de llamar la atención por su belleza. Que anda un camposanto de esos de los que a ti te gusta fotografiar, ¿sabes? Sí. De esos que dices, qué guapo, he hecho foto a los muertos. Es arte funerario, apreciado por los amantes del necroturismo. Porque sí, amigos... ¿Hay un necroturismo? Se llama necroturismo. Pero esto, ¿qué hace...? No, da igual, no. Olvida la pregunta. El necroturismo. Olvida la pregunta. El necroturismo. No tiene sentido. Sí, el necroturismo es gente que viaja por cementerios de todo el mundo. Ah. No te pienses nada raro. Lo otro es necrofilia. Ah, vale. Vale, vale. Y cómo no, los amantes de la escultura también. Es porque es lo que decíamos, ¿no? Que hay... Son esculturas. Pero sea todo como gótico y así, ¿no? Oscuro. Sí, es bastante chulo. Pero si va de día, pues no es muy oscuro. No me refería a oscuro, de que no hay color oscuro a profundo, a que da miedo. Como las catedrales góticas. Exactamente. Yo las catedrales góticas del resto las diferencio por... Mira la punta, ¿da miedo? Es gótica. No da miedo, no es gótica. No es gótica. Bueno, pues Greyfries... Greyfries... ¿Quieres que te ponga la canción otra vez? Sí, te pones la de fondo en random. En random, ¿por qué no? Bueno, eso. En Greyfries, bueno, tiene muchas historias y leyendas asociadas. Pero quizá una de las más destacadas, o quizá la más interesante, es la de Bobby. Bobby es un perro. El perro fiel. Vale. Hostia, en Escocia también le ponen Bobby a los perros, tío. Sí. Que vigiló la tumba de su amo hasta que finalmente el mismo falleció. Ah, ¿esto es un capítulo de Futurama? Sí, está inspirado en eso, muy bien. ¿Vale? Ah, ¿sí Futurama está inspirado en esta historia? Bueno, eso es lo del perro. ¿El perro? Sí. Hombre, sí. Dudo mucho que... Futurama no está inspirado en la leyenda escocesa. O sea, dudo mucho que esté inspirado... O sea, que ese hombre haya viajado al futuro. Bueno, el dueño de Bobby fue John Gray. Un hombre que trabajaba como que no es el de... No es el Christian Gray. Que ese es el que hace... El que fustiga a las mujeres en la peli esta, en el libro. Ah, sí, el de la ciencia de la sombra de Gray. No, este no es. Que, por cierto, ¿has visto el tráiler? Sí. Vale. Bueno, me imaginaba... Por lo que me contaste del libro, me imaginaba a la tía igual de Pánfila, que es en la película. Sí, bueno, más o menos. Bueno, pero que... Yo me he leído el primer libro, ya lo he dicho muchas veces, ¿vale? Me lo leí para poder criticarlo. El tráiler... Es el libro. Es el libro entero. Sí, muy... O sea, no hay nada más. Lo he visto, también lo he visto muchas veces. O sea, no hay... O sea, si vais a ir al cine a verla, porque... Supongo que los chicos que vayáis a verla es porque acompañáis a una mujer, ¿vale? Que posiblemente sea vuestra pareja. O no. O queráis que lo sea. Vale. Vete al tráiler y ya está. Ahora... Decirle, mira, es que no hay nada más. No hay nada más. Y ahora ponemos la tercera de Matrix. Sí, y ahora ya está, por ejemplo. Y ahora nos metemos en Mercenarios 3. Qué más divertida. Ya está. Bueno, pues como decíamos, el dueño de Bobby fue John Gray. Un hombre que trabajaba como vigilante nocturno y que decidió conseguir un perro para que le... Bueno, para que no se aburrida por la noche. Porque trabajo por la noche muy aburrido, que lo digo yo. Vale, este perro, un Sky Terrier... Ah, un Sky Terrier. No tengo ni puta idea. Yo ni de apogo, tío. ¿Un Terrier color cielo? No sé. ¿Es un perro azul? ¿Puede ser? Era Bobby, un perro fiel que acompañó a John durante todas y cada una de sus guardias. Hasta que finalmente falleció por tuberculosis, en 1858. Ah, usted dijo, joder, muerto por tuberculosis, ¿tuvo qué...? A partir de ese momento, el leal perro se mantuvo sentado firme en su lápida. Hasta que 14 años después de la muerte... Bueno, la muerte se lo llevó a él. Reuniendo finalmente con el que había sido su amo. ¿El perrete es una mierda? Es un perro moñas. Es un perro de niña, de abuela. Sí, sí, es un perro de abuela. De esos que tienen que no ven porque le tapa el flequillo el pelo. Pero es guapo, ¿eh? Pues no sé, pues yo para vigilar tumba no lo veo, ¿eh? No, 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 yo tampoco. Qué mal rollo si es esto delante de una tumba. Pero tiene pinta de ser de caza o alguna cosa así, ¿eh? Sí, sí. Siendo terrier. De caza gusanos. De caza. Pero lo que yo me pregunto, ¿este perro se tiene 14 añazos? 14 años ahí. ¿Qué dices? Bueno, pero la gente le debería de comer, ¿no? Pero ahí planta, o sea, pero cagaba ahí porque es un merdolo. Sí, seguramente cagaba ahí, meaba la tumba, la meó como 50 veces. Esto es mío. Esto es mío. Pues 14 años de mierda... Bueno, porque yo supongo que habría alguien que limpiaba. Espita, perro, puy, puy, puy. Pero claro, los mismos que le llevan de comer, porque 14 años sin comer, chungo, chungo. Comiendo huesos. Pero entonces el tío murió al poco de tener el perro. Sí, porque si no el perro ya era muy joven, claro. Porque 14 añazos, años perruno, puf, no sé multiplicar, pero son muchos, ¿eh? No sé, pero bueno, lo bueno es que no lo pudieron enterrar ahí porque la ley no lo permite enterrar a un perro en el cementerio de los hombres. Ya, porque van a cielos diferentes. Claro. Es por eso, porque si baja San Pedro, o sea, te la criba. Dice, uy, qué hombre más raro. Entonces, pues... ¿San Pedro era monger? Tiene una puerta con unas llaves. Lo da más para... Es como Rayman. Con las llaves donde le he golpeado a la frente. Yo me lo imagino más como el Harrenhal ese, ¿cómo se llama? ¿El de Harry Potter? No, el de Harry Potter no, el de Thor, tío. Ah, el negro, el de la espada. Sí, ¿cómo se llama? No sé. Harrenhal, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no? El negro de la espada. Sí, sí, sí. Con esos ojos que no ve, por eso no sabe distinguir. Claro, pero si está ciego, tiene cataratas. ¿Os ha dado cuenta de que el tío que ve el universo tiene cataratas? O sea, maldita sea. Estáis muy mal. Bueno, pues eso. Así les va. Le hicieron, lo enterraron a... Bueno, lo enterraron. Seguro que lo meterían en un basurero o algo. Lo enterraron en un cubo de basura. Pero al lado, para quedar bien, le hicieron una lápida. Ah, pues una... Así que si vais al cementerio de Greyfrey, en Edimburgo, ¿vale? Podréis visitar un cementerio que es la hostia, ¿vale? Y veréis un montón de gente rara y enferma que hace fotos a tumbas. Bueno, yo podría ser uno. ¿Vale? Sí, pero que no hace turismo necroturismo. No, yo no, yo no. Pero si veo un cementerio, pues entro y lo veo. Vale, pues si es Edimburgo, vale la pena entrar sobre todo para ver la lápida del vigilante del cementerio y del perro al lado. ¿Vale? Es curioso. Bueno, ahora os voy a hablar de brownies. Brownies. ¿A que te gustan los brownies? A mí me encantan los brownies. Todo lo que es el chocolate. Cuando hablamos de brownies nos referimos a estos deliciosos pastelitos de chocolate. ¿No? ¿Vale? Tú sigue hablando. Yo voy a desaparecer un momento. Sí, sí, tú vete de cámara. Os hablo a vosotros y Raúl no me interesa que me escuchen. Bueno, pues lo que quiero hablaros es de una figura mitológica escocesa. Bueno, básicamente, ¿vale? Son unos seres que viven en los arroyos y las montañas de Escocia. Estos seres son descritos como hombres diminutos de unos 30 a 60 centímetros aproximadamente. Tienen, o sea, son así morenetes y tienen pelo por todo el cuerpo. Claro, ahí lo de brownies, ¿no? Claro, por ahí el nombre de brownies, porque parecen brownies, pero con pelo. Y tienen cara así como de demonio. Si los partes por la mitad, sabes chocolate. Igual sí. He vuelto dándolo todo, ¿eh? Bueno, los brownies no tienen naturaleza maligna. Todo lo contrario. Estos seres vagan alegremente por el mundo, así dando saltitos, ¿vale? Y muchas veces se prestan como fieles ayudantes para realizar tareas domésticas. Vamos, sería un leprechaun escocés. Exactamente, casualmente es un leprechaun. Aquí también tenemos unos seres, pero son diferentes a los vuestros, ¿vale? Escoceses envidiosos. Y aparecen los brownies. Yo me imagino un pastelito andando. También. Los brownies con calzoncillos, algo de esponja. En vez de calzoncillos llevan el papel este de las magdalenas. Son como luchadores de sumo negros. Menos de 60 centímetros. Y pegándose al tirón. Y viene como a ayudarte, ¿sabes? Te vas a ayudar tú. Me vas a ayudar tú. ¡Hornealo, María! ¡Hornealo! Quiero chupar tu chocolate. Uy, esto ha quedado feo. Pues sí. Bueno, muchos de ellos llegan a establecer una relación especial con humanos a los que le ayudan. No obstante, hay que tener mucho cuidado. Pues un brownie es un ser completamente impredecible. Impredecible. Está muy loco. ¡Oh, está muy loco! Y muy volátil. Explota. Explota y te mancha la cara de chocolate. ¿Cómo va a estos putos escoceses? Están hechos de Polonio 14 o algo así. Si se sienten ofendidos, desaparecen sin dejar rastro. Como un ninja. ¡Hostia! Con barrumo. ¿Sabes? En muchas ocasiones incluso pueden deshacer las tareas que ya han hecho. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ayúdame, por favor, a cavar todos estos zapatos para... ¿Zapatos? Porque lo típico... Sí, porque es lo típico. Y te da todos estos zapatos y después lo ofendes de alguna manera que tú no has entendido que brownie es como una mujer, entonces. ¡Claro! ¡No, esta tía, Gaby! Lo puedes ofender si sabías qué has hecho, que brownie te diga, no es lo que has dicho, es como lo has dicho, y te deshace todo el trabajo. Y se va ofendiendo. ¿Tú sabes lo que has hecho? No lo sé. Pues tus zapatos son la mierda. Pero si no he hecho nada, eso mismo. La única forma de agradecer a los brownies, ¿vale? Sin que éste se sienta ofendido, dejándole un cuenco de crema, un pan de ciego recién hecho o una torta cubierta de miel. Esto es el agradecimiento, ¿vale? Pues era poca cosa, ¿eh? La cremita. Hice incluso un poco de cerveza casera. Casera, ¿eh? No le des una lata. O sea, para asociar la sed y estos seres te lo agradecen, ¿vale? Como los reyes magos de aquí, ¿no? Que les pones un vaso de leche, una galletica y ala. Y tu padre eso tiene que beber o tirarlo al... A tirarlo luego a la basura. Niños, o sea, acabamos de joder la infancia. Bueno, no creo que haya ningún niño... No creo que nadie esté escuchando esto que no sepa que los reyes son los padres. Y si lo haces, pues apágalo porque esto es para mayores de 18. O no lo apagues, pero no se lo diga a tus padres. Que luego te llame Oronplay y... Y te amenaza. No obstante, si alguien intenta comprar el afecto con otro tipo de cosas, como diciendo, me voy a crecer. Me voy a crecer, le voy a dar una moneda de oro. Me voy a crecer, ¿vale? Como tipo, por ejemplo, ropa, el brownie se sentirá muy ofendido. Hombre, porque le gusta ir con su papelillo de magdalena. Bueno, el... Hay que aceptarlos como son, tío. Claro, si los brownies quieren cerveza, le das cerveza y fuera. No le des unos calzoncillos. Pero también es muy heavy, ¿eh? Que tú le precha un, bebas cerveza. O sea, que le pinta el agua porque le des cerveza. Dice mucho de la sociedad de ese país, ¿eh? Sí, claro, muy bien. O voy a criticar Escocia por sus leyendas. Bueno, la tradición de los brownies en Escocia es tan grande que en muchos hogares antiguos existen o se conocía como piedra del brownie. Era justamente aquí donde se depositaba la comida y tal. O sea, hay muchas casas típicas, ¿vale? Donde hay una especie de piedra, ¿vale? En la que, bueno, pues en la que se supone que se dejan las cosas a los brownies. Cuando pasa algo, cuando, digamos, cuando pasa algo fuera de lo común, se dice, no, usted ha sido un brownie, ¿vale? Y entonces, pues... ¿Qué tío? Apagan el horno. Es que no. Ha sido un brownie. O sea, eso si te tiras un peo, ¿vale? O sea, si tiras un cuesco... Ha sido un brownie. Ha sido un brownie. Pues déjale un poco de cereza a la piedra. Y agradezle el cuesco que se ha tirado. Pero tío, si te pasa algo bueno, decir que ha sido un brownie... Bueno. Y esto, si yo voy a Escocia, ¿cómo los veo? Es que son... Si es mentira. Son huidizos. Si es mentira. No son mentira los brownies. Yo me como uno por la... No. O sea, lo de las leyendas es una... Bueno, son cosas que no están demostradas, que no tienen por qué ser reales. O que están mal interpretadas. O las leyendas es un eufemismo de mentira. Eso es tu criterio pragmático y asqueroso de esta vida de mierda. O sea, no me jodas mi vida. Eufemismo de... Me he inventado una historia para los niños. Vamos a hablar de las selkis. ¿Selkis? Esto ya mola más. Meca selkis. Meca selkis. Esto tiene pinta de guarrada. Sirena escocesa. Buah, ya está. Vale. Ya me lo ha vendido. Es que los escoceses tienen que tener su propia versión de todo. Hombre, claro. Como todos los grandes pueblos. En la mitología escocesa, dentro de la familia de los cambiantes de forma, porque... Ah, porque hay muchos cambiantes de forma, ¿no? Sí, sí. Yo voy a hablar de las selkis porque son tías con pechos. Ah, hombre, claro. A los que te puedes tirar. Pero pues... Pero, o sea, son... Cola de pez. Cola de pez y la parte arriba humana. Sí, pero espérate. Ahora te lo digo. Te lo explico. Porque tú, ¿qué prefieres? Es que esto... Esto creo que nunca lo hemos debatido. Yo prefiero siempre que tenga pechos. Sí. Yo, pero una sardina... No, coño, no. Vale. O sea, ¿es parte de arriba pez y parte de abajo mujer o al revés? Parte de arriba mujer y parte de abajo pez. Pez. Sí. Yo creo que es lo mejor. Sí. Pero es que... Puestos a elegir es lo mejor. Entre los pechos y ya está. Ya, bueno, pecho y tiene cara. Sí, y tiene cara. Tiene boca, me refiero. Sí, exactamente. Mucho mejor que el otro... Que ella no... O sea, ella no va a sentir placer. Pero es que es una sirena. Pero es que posiblemente, aunque tuviera el otro, tampoco le iba a sentir mucho. Esto, sí, seguramente cogerá... Luego fingen. Cogerá lo que le eches y pondrá huevas. Ya me gusta. Y luego te lo comes con las tostadas. Caviar. Huevas de selkis. Bueno. Dentro de esto, que... Bueno, también se pueden llamar silkis... Silkis. ¿Selchis? ¿Selchis? O roanes. De último ya. Que tengan varios nombres, ya dicen mucho. Valearlo. Es que seguramente habrían valiendas parecidas y dicen todo lo mismo. Sí. Ya, ¿no? Bueno, este mito, ¿vale? Es compartido por irlandeses y islandeses. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, porque todos comparten mar. Supongo que... Estos seres que habitan en los mares tienen la habilidad de quitarse su piel de foca, la cual poseen su encarnación habitual. Es decir, se pueden quitar lo que vendría a ser su parte de abajo, que es como... Ah, de foca. O sea, no es de pez. No, no es de pez. Es cola de foca. Sí. Ah, pues es mejor todavía, porque con eso puedes hacerte... Pero que se la pueden quitar. Ah, se la pueden quitar. Bueno, pues es perfecto. Exactamente. ¿Vale? El único problema... ¿Han hecho la sirena perfecta? Bueno, sí. El único problema es que esto representa que están obligados a volver a ponerse su piel, de lo contrario, no podrían volver a su forma original. ¿Qué pasa? Que entonces, esta gente ha pensado, la leyenda cuenta que si tú robas una piel de foca de una selfie, ¿vale? Te puedes casar con una selfie, iba a decir, una selkie. Sí. Te puedes casar con la selkie. Además, son grandes esposas, que son súper serviciales, súper cariñosas y tal. Nada machista. Nada machista. ¿Y los fines de semana en la playa? Sí, que se mojen los pies. Ya está. Los pies. Los pies. Si encuentra la piel de foca, se escapará y no la volverá a saber. Bueno. Ojo. Mi arriesgo. Que no es que no te vaya a querer. Mientras esté contigo, te va a querer con locura y sin falsedad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, si encuentra la piel de foca... Ella prefiere mar. Ella es más de mar, sí. Ella es más del mar. Si te va a los pirinos, ella volverá si tienes cojones. Sí. Ahí aleteando con lo que... Pero es con... Es esconder... O sea, es muy fácil esconder algo para que nadie lo encuentre. Ya está. Bueno, ahora sí. Igual en esa época era más complicado. ¿Cómo que no? Coges tu carreta. Coges tu caballo, tu carreta. Te vas cuatro pueblos más para allá. Y la entierras en medio de la montaña. O sea, ¿sabes la de montañas que hay ahí? Y busca. Busca. Busca la piel de foca. Busca la piel de foca. Torra. Pues cuando acabes de buscar, que no las vas a encontrar, quiero los chuletones. Por eso. Y que se hace tarde. Que después me las tienes que comer. Claro, tío. David, te estás pasando. ¿Con la selkie? Sí. Pues pobre, tío. Perdón. Que eso, un cubete. Coges un cubo con agua de mar y le vas salpicando así. La cara. Y yo me paso, ¿no? Vale, ya no pasa nada. Bueno, vamos a dejar a la selkie de lado. Sí. ¿Vale? Pero me ha molado. La selkie más que los brownies. Pues los brownies de lado, tío. Los brownies no me ha molado. Bueno, hay una historia también en Edimburgo, ¿vale? Edimburgo hay que visitarlo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es un destino que puede estar guapo. Está, bueno, está repleta de misterios de asesinatos y... Bueno, como a todos lados. Bueno, sí. La verdad es que sí. La verdad es que... Bueno, estamos hablando en exclusiva de dos personajes, ¿vale? William Burke y William Hare. William es... William Burke... Pues es como José aquí, ¿no? Sí. Paco, sí. William. Vale. Los robacadáveres más famosos... Putos escoceses, tío. Los robacadáveres más famosos de todos los tiempos. Así, ¿eh? Robacadáveres más famosos de todos los tiempos. Putos escoceses y su borrachera. Bueno, estaban cerca de Grass Market. Ah, Grass Market. Sí, hombre, seguro que sí. ¿Vale? Estos estaban en barrios situados. Este barrio estaba situado en la aldea del Castillo de Edimburgo, ¿vale? Está muy cerca de la Universidad de la Ciudad y de los Pafres contados por los estudiantes. Dice, precisamente, estos eran los principales... Los que... Comprueban los cadáveres, vamos. A los William Burke. Bueno, entre los universitarios eran muy demandados los cadáveres para poder practicar con ellos, para ofrecer sus conocimientos. Ah, médicos. Sí, médicos, claro. Ah, vale, vale. No. Hostia. Matemáticas. Es que se me ha acabado el papel. Voy a escribir en piel humana. Sí, sí. Voy a secar piel humana. Para poder escribir unas ecuaciones. Vale, pues entonces, esto dijeron... Bueno, dijeron... Esto es un negocio, pero fino, fino. O sea, lo que hacían era acudir por las noches a los cementerios de Edimburgo, abrieron un par de tumbas para llevarse los cuerpos sin vida que había en su interior, ¿vale? Y después, pues, lo vendían. Además, no les costaba un duro, ¿vale? Porque los cadáveres estaban ahí. Claro. Y se los vendían por una pasta a los estudiantes, ¿vale? Y se estaban forrando. Llegó un momento en el que vieron que esto era un poco peligroso, que alguien podía descubrirlos. No me jodas. Claro. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Cómo poder seguir sacando dinero de ese negocio sin... Claro, sin exponerse a robar tumbas y que los encontraran. Pues matar a toda la gente. Exactamente. O sea, no hay que ser muy avispado. No hay que ir a la gente para ofrecer unos cadáveres más frescos. Eran mejores. Hombre, claro. Recién cosechados. Míralo. Claro, seleccionaban a la gente que vivía en la calle o no tenía familia para no levantar sospechas. Después es el otro, el flipado este, el de Frongel. ¿Cómo se llama? Jack el estripador. Claro, la de gente que estaría matando por ahí, sí, sí, es el tal Jack ese. Sí, sí, sí. Claro. Pero este no estaba en Escocia. Sí, sí. Pero me refiero que ¿cuánta gente habría haciendo esto por el mundo? Pues un montón. Pues ya está. Pues claro que sí. Y yo creo que se sigue haciendo, es un negocio, es lo de los cadáveres. Hace poco se levantó algo que en la Universidad de Madrid, creo, de esto de los cadáveres también. O sea, que se sigue haciendo. Sí, joder. Bueno, no sé. No recuerdo la noticia, pero sí, sí pasó algo de que compraban cuerpos de algo así. Eso sería para tener sexo con cadáveres, que eso se llama necrofil, no sé si te he dicho antes. Sí. Sí. En la Universidad de aquí, Barcelona, hay una piscina llena de cadáveres, tío. ¿Y puedes bañarte? No. No, o sea, no porque me apetezca, sino por curiosidad. Es formol, la piscina está llena de formol para conservarlos, pero puedes pasar por ahí. Es una piscina, piscina olímpica, piscina. Pero no se le verán las caras, ¿no? Bueno, están ahí metidos en la piscina y luego los pescan con una... Como cuando vas a comprar un pez a la venta. Como los niños con los patitos en la feria. Sí, igualito. He cogido tres cadáveres, dame un osito. Igualito. Bueno, básicamente... Aquí los pezcan y dicen, ah, voy a hacer un apendicitis. Esto, bueno, llegó un momento en el que fueron detenidos por las autoridades, llámame obvio. Durante el interrogatorio, William Herr consiguió dirigir todas las evidencias contra Burke y desapareció nunca más su poder. Y te va hacia el otro. Sí, y fue colgado en la catedral de San Giles, el 28 de enero de 1829. Entonces, ¿esto qué...? Hay una leyenda que no recomienda merodear cerca de los cementerios por la noche y solo. No vaya a ser que el fantasma de Burke, que sigue viviendo en Crowgate, le apetezca buscar un par de cadáveres para venderse a los estudiantes de medicina a cambio de unas monedas. ¿Por qué lo dices así? No sé, porque... No te he temido ninguno, David, los fantasmas no existen. No, no existen los fantasmas. Los fantasmas no existen, David. Vale, ya está. Bueno, va. Vamos a tener una discusión tonta. No, los fantasmas sí existen y ya está. Bueno, vamos a hablar de otro bicho, los kelpys. Kelpys, pero qué putos nombres le ponen a esta gente a los bichos. Yo creo que esos son muy moñas para poner nombres. Después está con una pala, dos manos y una falda. Una falda... Una falda. Bueno, digamos que Escocia es un país que todo el mundo sabe que es de lagos y leyendas. Sí, hombre. Porque si no, esta sección no te hubiera sentido ninguno. Vale. Pues hay un... Y bueno, conocéis muchas cosas de esto, de Escocia. De Escocia, hombre, claro. William Wallace. Cá, hombre. Nessie. Lago Ness, ¿vale? De cual no voy a hablar solo para joderos. Hombre, claro que no. Está más trillado. Bueno. No existe tal bicho. Cuenta la leyenda, ¿vale? Que aparecen entre los hombres tomando la forma de un caballo, ¿vale? Un ser que se llama el cuenobos, kelpys, ¿vale? Esto es un bicho que es un caballo súper hermoso, grande, como brillante. Como dices, ¡guau, qué guapo el caballo ese! Y lo que hacen estos caballos, ¿vale? En cuanto los montas, es tirarse el agua y ahogarte con él. Hijo de puta el caballo, ¿no? Sí. Pero no puedes saltar antes. El caballo, ¿saltar? Supongo que sí, pero supongo que tiras... ¡Ay! ¡Qué bien, mira, paseando con la orilla! Los hay de dos tipos, ¿vale? Todos los kelpys no son iguales, ya que hay diferencia entre los que habitan en lagos, de agua salada y los de agua dulce. Los primeros son los menos malvados y se conforman con que la víctima sea de un chapuzón, ¿vale? Ah, son así, graciosillos. ¡Ah! Caballo de mierda. Hijo de puta, tiro la cabeza. Los otros son los peores, ya que se revuelven contra el hombre, llegando a devorarlos, dejando como único rastro las entrañas del jinete. ¿Qué me estás contando? Toma. Epitafio. Si estáis por Escocia y veis cerca de un lago o un caballo, no lo montéis. Sí, 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 no lo hagáis, no lo hagáis, por si acaso. No lo montéis. A ver. A ver, ¿qué es mentira? Si estáis en Burgos y veis un caballo, tampoco lo montéis, porque os va a pegar una hostia. Sí, os va a pegar una hostia. Que vale que es mentira todo esto, ¿vale? Pues son leyendas. Pero, por si acaso, no vaya a ser. Claro, me gusta esto de, no existen los fantasmas, pero por si acaso no abre la puerta, Mike. No vaya a ser que entre un fantasma y nos mate. Que no, tío, que no. Pero, a ver, que es poco improbable que un caballo me devore, David. O sea, por si me pegó una cozia y me parta una costilla, o me reviente por dentro, pero que me devore un caballo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, claro, ¿por qué no? No comen carne, David, los caballos. Pero es que no se lo va a comer, lo regurgita luego, yo qué sé, es un espíritu de mal. Bueno, ahora vamos a hablar de un fantasma, ¿vale? Sí. Un poco curioso, ¿vale? A principios del siglo... ¿Qué pone aquí, Raúl? ¿En qué? 18. Es que no lo veía, tío, no sabía en qué línea de todas las que hay, hay como un millón de líneas. Claro, estás ciegos. Los escocés se mantenían una de sus muchas batallas contra los ingleses por mantener la independencia. Sí. Y los españoles les ayudaban a mantener la independencia. ¿Qué pasa? No, es que me parece escuchar un ruido. Ah. Bueno, los locales contaban con un apoyo de fuerzas extranjeras entre los que se encontraban los españoles, ¿vale? Así, una flota nacional llegó al castillo de Elian Donan. No me ha quedado, pero los españoles iban con los escoceses. Sí, para mantener la independencia de los ingleses. Bueno, simplemente por joder a los ingleses. Sí, supongo que sí, por placer. Pero los ingleses los pillaron desprevenidos una noche que llegaron por sorpresa, rodearon al castillo y a sus inquilinos. No les quedó otra que saltar al mar y tratar de salvar sus vidas. Dado que habían roto la comunicación entre la isla y Terra Firme, ¿vale? El castillo, que no sepa de Elian Donan, es toda una isla. Si no, no tenía sentido este comentario. No tenía mucho sentido. Vale, todos los presentes se encontraron... Que es plantar un barco en mitad del camino, ya está. Todos, bueno, había barcos suyos, pero si los reventaron, pues ya no había barcos. Ya está. Todos los presentes se encontraron a su dios y saltaron por las ventanas, con la única esperanza de nadar lejos de los navíos británicos. ¿Vale? Que dices, huyete de un barco a nadar. Sí, bueno, tío. ¿Los soldados escoceses y españoles? No te creas que en esa época no era fácil pillar a alguien nadando con un barco. O sea, no tenían misiles dirigidos por GPS, David. Yo creo que tampoco iba a tirar un misil para tirar a alguien. O sea, no tenían metralletas, tío. O sea, es difícil pillar a un tío con un cañón. Es muy difícil acertar con un cañón. Muy difícil. Yo no disparo con un cañón a un humano, tío. Le tiro un arpón o algo, yo qué sé. Intento acertar con un arpón a un humano. Mira a Aquiles, a Aquiles le daba a todos. Sí, a Aquiles, sí. Aquiles el ward. Bueno, los soldados escoceses y españoles hicieron todos lo mismo. Sin siquiera llegar a plantar cara a enemigo y perecieron en la batalla de Glenshiel. Muy valientes. De Glenshiel. Son muy valientes, ¿eh? Sí, todos menos uno. Menos una vez. Un capitán de navío español. Todo... Vamos, todo poderoso, ¿verdad? Con el tono en el pecho. Grabado. Damos pena por el mundo, tío. Según cuenta de leyenda, se negó a abandonar a Eliendona y dijo, este castillo es mío. Este castillo es mío, me quedo aquí. Estaría echado a una siesta. Sí, sí, me quedo. Sí, claro, tío. Estaría de comer gazpacho a reventar. Y dijo, ok, coño, aquí no me muevo. O hasta el culo de cerveza. Claro, tío. O remujito. Claro, tío. O sea, ciego, perdió. Tóndaluz, ¿eh? Muy bien, muy bien, David. Vale, perdona, yo qué sé. Pues de Chacolí. ¿Te parece bien? Vale, así sí. Joder. O de cava. O de cava, venga, cava. Hostia, es que... Vamos a repartir para todos lados. Claro. No te cebes, no te cebes. Vale, que no me metí con nadie. No, no. Hostia, es que lo primero que me ha venido a la cabeza han sido esas bebidas. Sí, sí, sí. Tan ricas. Todo me... Bueno, se lo he dicho. Así que permaneció en el interior, mientras los británicos lo bombardeaban sin piedad y dejaban reducido a apenas unas cuantas piedras pesadas. O sea, lo he destruido el castillo. No te muevedáis por destruir el castillo. No tengo pobre, sí. No entréis y... No, no, no. Vamos a destruir. Que solo queda uno dentro, sí. Igual tampoco lo sabían, ¿eh? Pero bueno. Se dice que el capitán español pereció entre los muros del castillo. Se dice. Se dice, sí. No me jodas. Y que por ello su espíritu campa errante por las habitaciones del recinto, que ha sido reconstruido con mucho esmero. Dicen los vigilantes actuales del castillo que el fantasma resulta un tanto juguetón y que le gusta crear confusión entre los visitantes que se acercan hasta allí, con una excepción, los españoles, a los que les deja disfrutar tan claramente la visita. Ah, mira, qué bien. Hemos triunfado, mira. Mira, este es un sitio... Podemos ir a este castillo. Y que, o sea, verás ahí a los franceses. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Es un fantasma. Que mando camiones de fresas. Oh, qué viejo es eso, tío. Que mando camiones de fresas. No se me ocurre nada nuevo para meterme con ellos. No sé. Benzema corriendo por ahí. No, te metas con Benzema. Claro, pero con los franceses sí. Hay una mujer afeitándose el somaco. ¿Cuántos franceses blancos quedarán? No, en serio, tío. No sé. Pocos. Yo he estado pesado tiempo por franceses. El presidente. Ya está, ¿no? No sé, supongo, ¿no? No sé. Bueno, vale. Pues no va a... Me ha venido la cabeza ahora. No va a dejar Escocia sin hablar del lago Ness. No, tío. Vale. Del lago, pero no del monstruo, ¿no? Cuando surge cualquier conversación del lago Ness, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Lago. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? Polla, dice el lago. Lago no, dice el monstruo. No, dice, oh, qué aguas más tranquilas. Eso no lo dice nadie. Hace poco salió una foto. ¿La has visto? Que fue un... Bueno... Un fake enorme, ¿no? No, 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 no. O sea, los mapas estos de Apple... Sí. Vale, pues había una foto en baja resolución del lago y, por lo visto, había un barco ahí y las ondas del barco, pues parecía, ¿sabes? Como un pez enorme, ¿sabes? La sombra de un pez enorme, como una ballena dentro del lago Ness. Entonces, hubo ahí especulaciones. Pero un tío sacó una foto en alta resolución del... Dice, no, tío, mira la foto de alta resolución, ¿vale? Y era un barco. Bueno, sí, ha habido un monstruo ahí. Dos monstruos. Bueno, su hijo, claro. Y ahora habrá un tercero, el hijo del hijo, el nieto. Bueno, ¿qué sería el lago Ness sin Nessie? Nada. O sea, sería un lago más. ¿Nos podemos imaginar al lado del lago Ness y de sus alrededores sin Nessie? Pues claro que no. Algunos diréis, no. No. Como tú, gente de polla. Bueno, situado en Grant Glen, de Escocia, una especie de corte en la tierra que ha traducido que atraviesa el país desde Invernés hasta Fort William, el lago Ness es probablemente el lago más famoso de las Highlands, con permiso del lago Lomont, que no hablaré de él, pero que sé que la hostia también es grande. A lo largo de los siglos ha escogido, bueno, ha escogido, perdón, muchas luchas y batallas, pero tranquilos. Ahora se puede visitar porque no hay pelea ni nada. Si queréis, haz una foto. Hay un barquito, incluso que lo cruza. Sí, claro. Para que vayas a hacer fotos de la superficie del agua. O sea, este es el barco, que te digo yo. Es este mismo barco. Igual no me haga alguno más, ¿no? No sé. Bueno. Te lo diré a este en concreto, que lo sé yo. Bueno, más concretamente está entre los pueblos de Dores y Fort August. El lago Ness es el lago más grande de Grape Glen. Puede que no sea el más grande de Escocia en cuanto a superficie, ya que ese honor representa el lago Lomont. Ni el más largo, que es el lago Awe. Ay, 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 un lago. Un lago muy grande. Largo. Ni siquiera más profundo, que es el lago Morar. Morar. Que también se cuenta que hay un monstruo en el... Sí, claro, tiene un monstruo en cada lago. Ahora os lo digo, por listo. Ahora en cada lago. Pero ahora sí, sus medidas son impresionantes. 35 kilómetros de largo y un kilómetro y medio de ancho. No es mierda, ¿eh? No, es... No es mierda. Una profundidad de 250 kilómetros. 250 kilómetros no puede ser. Metros. Ah. Dicen, ¿cómo 250 kilómetros? Ni el... Claro, con razón hay monstruos. Es que ni el Baikal este, como se llame, el de Rusia. El Sokal, ¿no? No, Sokal no, Baikal. Bueno. Bueno, sí. Y supuestamente contiene más volumen de agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. ¿Qué brutos son? Estos escoceses, ¿qué brutos son? Yo recomiendo ir a ver el lago, independientemente de lo de Messi. Sí, y bañate en la mitad del lago. Y no pienses que hay un monstruo debajo que te va a comer la pierna. No tiene huevos. O sea, es lo que me hace la garganta. No hay un monstruo, pero no tienes cojones de meterte en el lago. Pero es que no tengo cojones ni de irme 200 metros dentro del mar. Pero es que ahí puede haber una tintorera de matarte. Sí, dos tintoreras. Puede haber. Tiburón blanco. Azul o violeta. Tiburón blanco. Bueno, se recomienda, ¿vale? Que todo lo que vaya al... Aparte de subirte lo típico, ¿no? Subirte el arquito y tal. Tuverte una pinta allí o un trago de whisky, lo que más te apetezca. Que hay un bar por ahí cerca. Está claro que si yo voy a Escocia, iría a pedo de whisky todo el día. Pero todo el día. Y no me gusta el whisky, ¿eh? Iría a pedo de whisky. Pedo así a saco. Llegaría aquí con paté en el hígado. Sí, sí, sí. Y el rosy. Y el rosy. Te lo digo. Y, bueno, que las mejores pistas del lago son desde el castillo de Urquat. Y, además, lo visitáis, que también está chulo. ¿Vale? Está situada afuera del pueblo de Drupodrich. Ah, Drupodrich. Sí. Este es el delantero croata, ¿no? Sí. Hay que jugar al Atlético de Madrid. ¿Qué me estás contando? Pues eso, que es muy recomendable ver el lago. Independientemente de que creáis que hay un monstruo o no. Es un sitio de... Hablando de naturaleza, ¿vale? De una belleza inconmensurable. ¿Vale? Y ahora, como Raúl me ha picado, yo voy a dejar con el lago Néstor, ahora voy a hablaros del lago Moar antes de cerrar la sección. Venga. ¿Vale? Que lo tenía por aquí. Un momento, ¿eh? Que es que tengo que encontrar. Estos silencios molan, ¿eh? Con la música de fondo. Sí, porque, claro, porque esto crea... Crea confusión. La verdad es que si no... Y es lo que queremos, que crea confusión para poder vencer al enemigo. O sea, si no habláramos de los silencios, los podría cortar después. No, con música, ¿no? ¿Cómo que con música no? Porque claro que sí. Pero entonces no cuadraría a la música. Quieren por culo a la música. Bueno. Claro que sí, se está de fondo. Uno de los grandes desconocidos de Escocia, el lago Morar. Morar. Se trata de un lago de agua dulce que ocupa el quinto lugar en cuanto al lago más grande del Reino Unido. Y es también el más profundo con sus impresionantes 310 metros de profundidad. Joder, 310 metros. Ahí no tocas fondo. Ahí no tocas pie, ¿eh? Ahí te metes en el agua y dices... Tu madre te dice... No te vayas, vamos para allá que no tocas fondo. No tocas fondo, sí, sí. Y tú 310 metros, pero ¿quién toca fondo aquí? Sí, es que no se puede bajar a esa profundidad. Las investigaciones realizadas en este lago han demostrado que su origen fue un impresionante glacial. Ah, glacial. Este lago tiene una naturaleza salvaje. Sí. No es que hagas chistes y no acabas en L, sino que... Gracias. Glaciar. Glacial. Glacial, con L. Glacial. Glacial, ¿vale? Es lo del hielo. ¿Sí? Sí. Y luego, el lago Morar tiene su propio monstruo. Uno propio. Aquí no hay un lago escocés que no tenga un bicho dentro. O sea, que no hay otra manera de... ¿Y este bicho cómo es? A ver, explícamelo. Yo te explico. Ah, sí. Una criatura no tan popular como Nessie, ¿vale? Pero mucha más terrorífica. Uh, cuidado. Te da más miedo que la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la otra no sé qué es. Según la descripción. Estas descripciones son... Porque la otra tiene así como forma de... Como de... Como un lecollo largo y tal. Sí, la otra es como un dinosaurio. Ese es como un dinosaurio. Sí, exactamente, ¿vale? Y esto es... Se habla de un monstruo de 6 metros con la cabeza de serpiente. Venga. Y otras veces es descrito como un elefante de 9 metros y 4 jorobas. ¡Me encanta el elefante con 4 jorobas! Que lleva una tortuga encima. Esto... Estos escoceses que toman. ¡Wiki, tío! ¡Wiki! En serio. No sabía. Estaba viendo de Morag, ¿vale? Se llama así el monstruo. Morag. Morag, claro. Datan del siglo XIX. Llevándose Morag. Es más conocido... Eh... Perdón. Es más... ¿Perdón? ¿Qué está leyendo? No, es que me he equivocado. Estaba leyendo otra cosa ahora. Vale. Bueno, básicamente que... Que un tal... Duncan McDowell y Will Simpson, ¿vale? Quienes cuentan que vieron al monstruo diciéndose hacia un bote donde ellos estaban, cogió una escopeta, ¿vale? Y le pegó un tiro con la escopeta. ¿Ah, sí? Y lo describieron de color marrón, ¿vale? De 25 a 30 metros de largo. Sin exagerar nada. De 25 a 30 metros de largo. Y con la piel áspera. Y con la piel áspera. ¿Vale? Si se visita este lago, además de buscar a su temido monstruo, que claro que es lo que voy a hacer yo, solo pisar eso. ¿Vale? Vamos a buscar un monstruo de si nos mata. Un monstruo de 25 a 40 metros de largo. Quiero ver el monstruo ese que mata gente. Es como tres autobuses. Por favor, Raúl, vamos al asesino de manos. Quiero hacerle una foto. Con cabeza de serpiente, cuatro jorobas... El proyecto del tonto de Blade. Joder, premio Darwin al que vaya a buscarlo. Bueno, aparte de esto, bueno, que podéis ver el lago, que es súper grande, es una localidad súper tranquila, con la primera atracción. Son sus playas, caracterizadas por la arena blanca y fina, que dan una imagen a muchas de las típicas postales escocesas. Las playas multiplican su encanto en los días nublados y con viento. Aunque piensas que tiene ningún sentido. Vamos a la playa el día que hace frío. ¡Qué guapo! Con el bañador ahí. Esto lo has sacado de la página de turismo, ¿no? ¿Página de turismo de Escocia? Esta última, ¿eh? Porque es que tiene pinta de anuncio de turismo. ¡Besa la playa aunque haga frío! No, se está leyendo cosas así aleatorias de diferentes sitios, ¿vale? Y lo he explicado un poco a mi rollo. No sé muy bien dónde lo he sacado. Pero bueno, hasta aquí la sección. Cosas que podéis ver en Escocia. ¡Busca brownies! Los brownies son los gamusinos de Escocia. Pero vamos, son los gamusinos de Escocia. Las selkies. Las selkies. Los caballos son locos. Los dos monstruos de los lagos. ¡Toma, Escocia! ¡Qué guapo! Yo quiero ir. En serio que Escocia tiene ahí, ¿eh? Tiene su historia, ¿eh? Qué bonita Escocia. ¿A qué no sabíais todo esto de Escocia? Pues ahora sí. De nada. Pero no. Me he puesto cara de pena. Me he puesto cara de pena. Bueno, vamos a tu sección. Mi sección es muy corta. ¿Qué tal te ha parecido mi sección? Bien, bien, bien. Guay, bien, bien. De tu rollo. De tu rollo de mierdas, ¿no? Sí. Uy, me he dado el micro a la nariz. Como hubiese falto. Vale, pues si no os ha parecido bien todas estas mierdas, ahora después de las que nos va a vender Raúl. No, yo voy a hablar un poco de ciencia primero y luego os meteré cortes y a ver qué opináis. Sí, a ver qué nos pasa. Vale. Esto es un experimento... Sí, experimento sociológico. Cuando os prometí por Twitter que haríamos algo que jamás se hizo, ¿vale? No solo he hablado de las leyendas escrocesas. Venga. Bueno, vamos para allá. No solo he hablado de las leyendas escrocesas. Bueno. ¿Qué coño has puesto aquí, tío? Esto es... He ido pasando hacia adelante, ¿vale? Esto es un audiodroga. Sí, la que se mete es que lo ha hecho. Vale. Hostia, me he dejado todo rayado. Acabáis de escuchar el Gate of Hades. Gate of Hades es un audiodroga que te transporta a el momento antes de morir. ¿Vale? ¿Cómo? Perdona. Sí. Tú, si escuchas este sonido, este sonido dura como 50 minutos, ¿vale? Tú tienes que tumbarte y escucharlo. Pues este sonido... Ahora explicaré, ¿eh? Empezamos ya fuerte. Este sonido te transporta a eso, al momento antes de morir. O sea, se supone que si tú te concentras, lo escuchas con unos auriculares relajado, ¿vale? Sentirás lo mismo, lo mismo... Vuelvo a repetir, lo mismo que momentos antes de morir. ¿Vale? Dos cuestiones. Vale, dime. Dos cuestiones. Una. ¿Cómo coño se sabe eso? Sí. Y dos. ¿Quién coño querría eso? Bueno, quererlo, pues mucha gente tiene esa inquietud por saber que se sienta antes de morir. ¿Vale? Vale, vale. ¿Cómo lo saben? Ni puta idea. Esto no lo sabe nadie. Brownie es una locura. Claro, esto no lo sabe nadie. Vale. Empezamos la sección, ¿vale? Yo simplemente quiero que os quede claro eso. Que acabáis de vivir el momento antes de morir. Bueno, así a grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿Vale? Audiodrogas. ¿Qué son las audiodrogas? Las audiodrogas, como su nombre indica, son audios. Y son drogas. ¿Vale? Son drogas que se suministran a través de sonidos. Tú antes te lo leías en la Wikipedia y te llamas Flow, ¿eh? Esto de son audiodrogas... Bueno, es que es así. Sí, si vas a la entrada de la Wikipedia, son tres líneas, no hay más. Es que no hay más, ¿vale? Son audios, ¿vale? Son drogas, que en vez de ser polvo, líquido, sólido, ¿vale? Es audio. ¿En qué están basadas? ¿Vale? En sonidos binaurales. ¿Qué es un sonido binaural? ¿Sabes? Por los dos oídos. Sí. Entonces, un sonido binaural es cuando, por un oído... Soy un vago. Sí. Tengo un control de todo. Sí. O sea, por un oído escuchas un sonido a una frecuencia y por el otro oído escuchas un sonido a una frecuencia muy similar. Entonces, por ejemplo, escuchas un sonido de una frecuencia de 400 Hz por el lado izquierdo, pues por el lado derecho escuchas una frecuencia de 410 Hz. Esa diferencia de 10 Hz es la onda binaural. ¿Vale? Vale. Entonces, estas ondas binaurales son de una frecuencia muy corta, entre 10 y 30 Hz. Si la separación entre el sonido izquierdo y derecho es más de 30 Hz, ¿vale? El cerebro ya piensa que son dos sonidos diferentes. No piensa que es el mismo sonido. Entonces, los diferencia y no tiene el efecto que tienen estas ondas. ¿En qué afectan estas ondas? Vale. Te da dolor de cabeza. Sí que dan dolor de cabeza. Yo he estado escuchando ratos, ¿vale? O sea, me he bajado 3,5 GB de sonidos. A eso he dedicado este mes, que antes no lo ha dicho, ¿eh? A escuchar estas mierdas. A escuchar estas mierdas. Dan dolor de cabeza, sí. Entonces, no sé si tú tienes claro las ondas cerebrales, cómo funcionan, ¿vale? O cuántos tipos de ondas cerebrales existen. Para mí es como los cristales de la gafa, es magia. Pues el cerebro trabaja con un baremo de ondas entre un hercio y 100 hercios, ¿vale? Más o menos. Entonces, nosotros ahora mismo estamos con ondas beta. Las ondas beta son las que nos hacen hacer la vida cotidiana cuando estamos despiertos. Vale. Con esas ondas, pues nos permite pensar, hablar, todo esto. Vale. Cuando nos relajamos, bajamos la frecuencia de estas ondas y utilizamos ondas que se llaman alfa, ¿vale? Con estas alfa, estás relajado. El cuerpo, pues empieza a trabajar menos, llamémoslo así, ¿vale? No estás tan alerta y tal. Y luego, cuando duermes, utilizas dos ondas diferentes, ¿vale? Que son las delta y las theta. T-H-E-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A que esas las estás emitiendo cuando estás en sueño profundo, creo que son las delta, si no recuerdo mal, sueño profundo, ¿vale? Cuando estás en la fase REM, el concepto temporal, tu concepto temporal es diferente cuando estás en fase REM, el tiempo se acorta, ¿vale? Estas son con sueño profundo, las delta, ¿vale? Y luego están las Z estas, que es que estas ondas se emiten, el cerebro las emite justo antes de dormirse, ¿vale? O sea, tú estás, cuando te pones a dormir, primero te quedas adormilado y luego te duermes en fase REM. La fase REM dura muy poco tiempo, ¿vale? Bueno, dura espacios cortos de tiempo, ¿vale? Pues todo lo que estás dormido y no estás en fase REM, estás emitiendo otra longitud de onda diferente en el cerebro. Sabiendo esto, ¿vale? Las audiodrogas juegan con hacer que tu cerebro emita un tipo de ondas o otro, dependiendo del sonido que tú utilizas, ¿vale? Para la audiodroga. Ese es el concepto científico. O sea, altera tu subconsciente de alguna manera. Bueno, altera las ondas cerebrales, ¿vale? Que eso está demostrado que eso existe. O sea, de todo lo que voy a hablar hoy, lo único que está demostrado que existe, ¿vale? O que funciona son las ondas cerebrales, ¿vale? Entonces, ¿esto cuándo sale? ¿Cuándo aparece esto de las audiodrogas? Las audiodrogas, esto de los sonidos binaurales se conoce de toda la puta vida, ¿vale? O sea, no es algo nuevo. Que el cerebro concibe ese sonido cuando la diferencia entre un oído y otro es tan pequeña, se conoce de toda la vida. Pero en el 2007, ¿vale? Aparece IDUSER. O IDOSER o... ¿Vale? Son IDOSIS. ¿Vale? Que es una página en internet que vende estos sonidos. ¿Vale? Y les... ¿Me pregunta, son legales? Son legales, claro. Son sonidos, tío. Claro, tío. No pasa nada. Si esto solo es un polvo y eso solo es un líquido. O sea, no se ha demostrado... O sea... Luego lo comento. No se ha demostrado que esto sea cierto. ¿Vale? O sea, no hay ningún estudio que diga que sí. Que con estos sonidos binaurales alteras la conciencia de la gente. O sea, no hay... Vale, vale. Es más, el efecto placebo. De decir, uy, es que este sonido es como el éxtasis. Y como yo conozco los efectos del éxtasis, pues me autosugestiono para tener esas sensaciones. ¿Vale? Es efecto placebo total. Entonces, voy a entrar a la página de IDUSER para haceros un pequeño resumen... De lo que nos podemos encontrar allí. De lo que nos podemos encontrar allí. IDUSERaudio.com, por si a alguien le interesa. Estos tíos venden las dosis estas en diferentes formatos. Entonces, puedes bajarte la aplicación suya, ¿vale? Su propia aplicación. Y desde la aplicación compras las dosis individuales. ¿Vale? Compras, pues... Si estás comprando drogas. Vale. No, no, estás comprando dosis. Pásame un poco más de Adel, tronco. Sí, sí. Entonces, a ver si lo encuentro. No sé si lo encontraré. Pues, entonces... La cara que pone la tía de la pelirroja esta... Tiene placer, sí. Siente mucho placer. Vale. ¿Dónde está? Aquí Compatisc. Shipped Compatisc. Vale. Entonces, eso, venden en formato eso una aplicación que está para Android, para iPhone, para Mac, para PC, ¿vale? Para Windows. Está para todas las plataformas. Claro, en el móvil va muy bien porque si vas en el coche y tal, pues te pones un momento, una dosis corta, ¿vale? Y ya está, y llegar al trabajo, pues... ¿Todo puesto? Todo puesto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedes encontrarte aquí... Ah, bueno, eso, venden para la aplicación en MP3 y en CD, ¿vale? Como quieras, compraslas. Vale. Entonces, pero claro, los MP3 son recopilatorios. Los recopilatorios que puedes comprar en CD, pues te los puedes descargar en digital, ¿vale? En vez de comprar el CD en digital. ¿Cuánto cuesta un CD de estos? Un CD de estos cuesta 19,95 dólares. Tócate los cojanos. Vale, unos 15 euros. Sonidos, ¿eh? Estamos hablando de las... Como lo que hemos puesto antes. Bueno, un CD de música vale eso. ¿Vas a escuchar alguna de esto? Sí, ahora vamos a escuchar. Vale, vale. Para hacernos una idea de qué va el rollo, qué es lo que compramos. Sí, sí, ahora escuchamos. Por ejemplo, hay CDs, ¿vale? Que incorporan dentro del CD sonidos que producen el efecto de marihuana, cocaína, opio o peyote. ¿Vale? Ponme coca. Ponme coca. No, mira, te voy a poner heroína. ¿Vale? Por ejemplo. Sí, heroína que duró el viaje, ¿no? Sí, sí, voy a ponerte heroína. Venga, vamos a poner... Venga, a ver. Esto es heroína. Ahora mismo os estáis metiendo un chute de heroína. Déjales que se droguen. Si vas en el coche, aparca en un lateral. Te voy a poner una grúa, aparca la grúa en el lateral. Aparca la grúa en el lateral. Sí, sí, es molesto, lo sé. Sé que estás pensando, este hijo puta que está poniendo. Son abejas. Sí, sí, son abejas. Lo muevo un poco para adelante, ¿vale? Para que veáis que es completa basura todo. Y cambia un poco. Te vuelves muy loco, ¿eh? Con esto. Claro, con razón. Te vuelves muy loco. Un poquito más para adelante. Aquí ya está. Esto es mejor. Está bajando, ¿vale? Vale. Esto era heroína. ¿Cómo funciona? O sea, escuchar esto a lo loco es como si te metieras heroína. Sí, este dura como media hora, ¿vale? Entonces, seguimos, ¿eh? Pero tienes que escucharlo a media hora entera, ¿no? Sí, a media hora entera. Sí, sí. Y ahora te explico cómo se toman las dosis, ¿vale? Ahora te lo explico. Entonces, de todo, ¿eh? O sea, puedes encontrar de todo. Tripis, tripis, amanita muscaria, ¿sabes lo que es la amanita muscaria? La seta esta roja, ¿vale? La teta. Siempre estamos pensando en tetas. Las setas que se toma Mario para hacerse grande son amanitas muscarias. Estas. Sí. Sí, ¿vale? O sea, es muy heavy. Se mete, bueno, da igual. No había opinado, ¿vale? ¿Vale? Yo qué sé, Popper. Luego hay de medicinas, de fármacos, ¿vale? Con efectos de fármacos, como el Valium, ¿vale? Como, yo qué sé. Y hace falta que pongan enfermeras en plan guarronas en ustedes. Sí, claro, porque si no, tío, esto no vende. Luego también tienen otro tipo de drogas. Que, claro, hay drogas que no son drogas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, o sea, el concepto de droga lo tenemos claro, ¿no? O sea, la droga lo que hace es... Algo que altera tu... Sí, o sea, las drogas hacen unos cambios físicos y mentales. Físicos y mentales, ¿vale? Lo que haces es segregar dopamina a lo loco, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando tienes un orgasmo sueltas dopamina a lo loco. Por ejemplo... ¿A dónde quieres llegar? Por ejemplo, mucha gente cuando corre suelta dopamina a lo loco, ¿vale? La dopamina es una droga que genera el propio cuerpo, ¿vale? Pues ellos consiguen generar dopamina pues con unos CDs de placeres sexuales, ¿vale? Entonces, placeres que se llaman First Love, Ecstasy, Orgasmo, Feromona... Tengo el de Orgasmo. ¿Quieres Orgasmo? Ponlo, ponlo. Orgasmo. Vamos a corrernos todos ahora. Si dices, estás en el coche, apárgalo. Orgasmo. A mí me suena igual que... Sin tocarte, ¿eh? Sí, sí. A mí me suena exactamente igual que el de la heroína. A ver si siento un orgasmo. Ya, para empezar. Tienes que cerrar los ojos. Ni se te ocurra tremparte, ¿eh? Ni se te ocurra. Espera, déjame. Concentrarme un momento, joder. Un momento. Estos están cagando en mí todos, ¿eh? Porque está puesto a toda hostia. No me estás bajando el subidor. Ahora solo que se siente haciendo un trío conmigo. Bajo el tono muscular del resto para quedar yo bien. Le doy un poco pa'lante, ¿eh? Toma, Orgasmo. Laska. In your face. ¿Qué te parece? Un poco más pa'lante, ¿eh? Ahora viene el éxtasis, ¿eh? Que es ya al final, David. Toma. Yo me he corrido ya. ¿Vale? Yo es que sé de correr más rápido. Sí. Pues hay absolutamente de todo, ¿vale? Cualquier cosa que tú pienses que es una droga, ¿vale? Tiene su sonido. Justin Bieber. Justin Bieber. Tiene su sonido. No, no tiene su sonido. ¿Vale? Y luego tienen pues como cosas raras, ¿vale? Le ponen un nombre como, por ejemplo, al del Gate of Hades. Pues esto no es una droga, en verdad. ¿Vale? Pues tienen mierdas, ¿vale? Le ponen Genesis. Estoy leyendo Game Enchanters. Sí, es un game, pues action, adventure, fighting, RPG, shooters. Es música que te genera un estado alterado como si estuvieras jugando un RPG. Que sí, David, es mierda, que lo sé. ¿Qué me estás contando? Que sí. Juega un puto RPG, echa un polvo, hazte una panja. Pues claro. ¿Qué vas a escuchar en los sonidos estos? Vale. ¿Cómo se toman estas mierdas, ¿vale? Vale, a ver. ¿Cómo se toman? Tienes que estar relajado, ya partiendo de esa base. Vale, eso es complicado hoy en día. Es complicado, sí. Es complicado, yo si queréis os paso libros de relajación. Tengo unos cuantos. Vale, que te parezco. Vale, tengo unos cuantos. Vale, entonces, tienes que estar relajado. Lo mejor es tumbarse en la cama, ¿vale? Que esto es una de las cosas que te prohíben prácticamente cuando empiezas en cosas de relajación, porque te quedas dormido. Y eso, dormir no es relajarse, ¿vale? No lo dirás tú. No, dormir no es relajarse, ¿vale? O sea, es tumbado en la cama con unos auriculares puestos, porque tienes que escuchar los sonidos por el izquierdo y por el derecho, ¿vale? Si tienes una radio estéreo, lo vas a escuchar, ¿vale? Si está en el ambiente, pues no mola. En el coche también puedes escucharlas, pero relajarte en el coche yo no lo haría, ¿vale? Claro. Pues eso, auriculares y relajarse. Te tumbas, cierras los ojos, respiras profundo, te vas relajando, te vas relajando. Y cuando tienes ya un poco de relajación, entonces enciendes el audio, ¿vale? O sea, no lo tienes que encender directamente, ¿vale? Porque si no, se pierde fuerza. Entonces, te tienes que relajar un poco y luego encenderte los audios y escucharlos enteros. Si te duermes a mitad, no hay aquí, ¿vale? Hay comentarios de gente que dice que esto es la polla, ¿vale? Que esto es la hostia. Hay un vídeo por ahí por internet de una tía que escucha el Gate of Hades y se caga viva, ¿vale? Lo pasa muy mal. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Existe Nessie? No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pues Nessie yo sí lo sé. Lo de las audiodrogas a veces una trola como un templo. ¿Por qué una trola? Una trola como un templo, sí, bueno, de grande, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué trola? No me lo creo. Claro, quedaría un poco raro que yo que defiendo los fantasmas no creer las audiodrogas. Claro, tío. O sea, no, 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 no. Bueno, pues, dato científico. Y con esto ya acabo. Mi sección es muy corta. Ahora os voy a poner otro corte. Mira, vamos a poner peyote. Antes de decir esto. ¿Qué más tiene? Tengo peyote. No, he cogido así una mezcla, así un poco. Alcohol, peyote. Mira, en vez de meterse un cubata, escúchate esto cuando vayas a la discoteca. O sea, tú imagínate la discoteca. Con este sonido y todos sentados en el suelo. O sea, que tú vayas a la discoteca y digas, quiero un vodka con naranja y te dé un MP3, un iPod, toma. Mira, le suelto una hostia y digo, mira, yo te he dado 10 euros y ya me puedes poner aquí un cubata. Que además tengo sed. Claro, es que... O sea, te pone un vaso de agua y esto. Es que todos suenan igual. Que claro, son sonidos de baja frecuencia. Con una diferencia muy pequeña entre un oído y otro. Un ruido blanco de fondo, no sé por qué lo meten. Lo estoy escuchando. Cambia un poco el tono. Aquí ya esto es una telerrota. Mira, la telerrota. ¿Qué te lo he dicho? Los sonidos binaurales estos del alcohol es una telerrota. Bueno, supongo que si haces el dedo entero igual. Bueno, yo he hecho alguno entero. ¿Sí? Pues cortos. Claro, porque hay dosis, ¿ves? Quick hit doses, ¿vale? Estos son dosis de 10 minutos. Yo he hecho cosas de estas 10 minutos. Más tiempo no voy a estar perdiendo en esta chorrada, ¿vale? Estos sonidos binaurales, puedes comprarlos. O hay editores de sonidos binaurales. O sea, esto es ciencia. Esto no es... O sea, esto... Hay programas de ordenador que generan sonidos binaurales de estos. ¿Qué efectos van a tener sobre tu subconsciente? Ninguno. Como estos que compras, ¿vale? Pero es más entretenido porque te los creas. Puede ser si eres muy... Hipocondríaco. No sé, que tengas facilidad para que te sugestionen. Sí, también, claro. Gestionable. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Mira, peyote. Igual, si eres gestionable, igual entras mejor, ¿o qué? Hombre, sí, segurísimo. Mira, estos peyotes. Que suenan todos igual. No se estoy poniendo el mismo, estoy cambiando. Es ruido. Son sonidos. O sea, no es música. Son ruidos. Son sonidos. Bueno, es que no son ni sonidos. Es que es... Bueno, sí, son sonidos porque los estábamos escuchando, pero... Entonces... Esto. ¿Qué dicen los científicos de esto? ¿Qué dicen? Los científicos dicen que esto es puta mierda. Igual que digo yo, igual que dices tú, igual que dirá el que lo esté escuchando. Vaya los científicos que han destapado. Han abierto la caja de Pandora. Vale, entonces, esto tiene el mismo efecto que puede tener la Power Balance, que puede tener la... ¿La estirita esa de la nariz? ¿El qué? La estirita esa de la nariz. El Breathe Ride este. Que se respira mejor. Sí, bueno, hay mucha gente que lo usa. Pero bueno, si lo usas, si sientes... O sea, si sientes. Si tú te sientes mejor usándolo, adelante. Úsalo. Sí, pero que realmente no hagan nada, que es un efecto placebo igual. Sí, exacto, ¿vale? Entonces, eso... ¿Como los preservativos? Como la homeopatía, igual, por lo mismo. Sí, los preservativos. He ompiado el comentario. He intentado ompiar el comentario, David. Lo he intentado ompiar, pero no. O sea, sí, los preservativos son los padres. Sí, sí. Bueno, pues eso. Los científicos dicen que no hay demostrado nada que, escuchando sonidos de estos, puedas alterar la conciencia. ¿Vale? O sea, no hay ningún estudio que lo corrobore. Que, más allá del efecto placebo que produce la autosugestión de saber que el sonido que estoy escuchando es de peyote, pues voy a... Bueno, es que es muy difícil tener alucinaciones escuchando esto, ¿vale? Es que estas son muy heavy, las del peyote, por ejemplo. Bueno, porque se supone que tienes alucinaciones. Tener alucinaciones escuchando estas mierdas de sonido es complicado. Es difícil, ¿vale? Igual que tú tienes el problema, no te lo da eso. Igual que tú estás en tu cabeza, igual ya las veías antes. Sí, sí, posiblemente las veías antes, ¿vale? El tema está en que eso, que si tú eres muy sugestionable, pues posiblemente sientas cosas. Pero posiblemente las sientas porque estás relajado, no porque estés escuchando este sonido. Porque este sonido, yo... En diez minutos no da tiempo, pero yo creo que cuando llevas cuarenta minutos o cincuenta minutos escuchando este sonido, tu cabeza empieza a obviarlo, ¿vale? Y ya simplemente estás relajado y punto, y ya está. Igual es cuando empiezas a obviar lo que funciona, ¿no? Ya, pero es que cuando... O sea, yo claro, yo ahora... Hace tiempo que estoy leyendo libros de relajación y budismo y cosas de estas, ¿vale? Se supone que eso es cuando te relajas y estás meditando, ¿vale? Puedes llegar a tener alucinaciones, ¿vale? Porque tu cerebro va y viene con las historias que tú tienes en la cabeza, ¿vale? Y puedes tener alucinaciones, claro, lógicamente. Es como cuando duermes. Cuando duermes, un sueño no deja de ser una alucinación, ¿vale? Pero que esta mierda lo provoque, lo veo un poco raro. Un poco, un poco raro. Vosotros veréis, en The Pirate Bay podéis encontrar archivos de esto a lo loco. Yo me bajé 3 gigas, casi 4 gigas, ¿vale? De archivos de esto. Si los queréis probar, pues vosotros mismos perderéis el tiempo que le dediquéis a esto. Lo perderéis de vuestras vidas. Bueno, si alguno es muy sugestionable, igual lo ponéis y funciona y nos envía un mail diciendo... Tío, voy ciego de peyote. Sí, esta es la puta hostia, padre. Igual esta mierda es buena, tío. Pues sole tú. Pues guay, ¿no? Bien. Vale, tú. Sí, sí. ¿No te hemos suministrado drogas de nada? Sí, sí, no pasa nada. A ver si nos dedicamos a esto ahora. Pero como puedes ver, hay un montón, ¿eh? Montonazo. Hay un montón de... Habrá como 25, 30 recopilatorios de... Hostia, pero si esto está aquí es porque esto se vende y se vende. Es porque a alguien le funciona, Raúl. Esto no puede ser una mierda absoluta. Bueno, supongo que a alguien le funciona, no sé. A mí no. Vale, vale. Igual es porque tu mente es demasiado poderosa. Ya, claro. Eres el Charles Xavier de los podcasters. Sí, sí, es eso. Es eso. A ver. Sí, sí, es eso. Lo he notado, lo he notado. Y tienes la guía oficial, ¿vale? Tienes una guía oficial donde te explica cómo se toman las drogas y cómo tienes que... Esto también debería estar con la coca. Sí, también. Sí, sí, sí. ¿Cómo se toma? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y te explica cada tipo de audio, ¿vale? En qué situaciones deberías tomarla, ¿vale? El audio, por ejemplo. Si vas a alguno que es alucinógeno, puedes estar en un ambiente relajado, no sé cuánto, ¿vale? O sea, te explica un poquito, pues, el tema, ¿vale? Para hacerlo con un poco de cabeza. Esto, en principio, no es ilegal aún, pero porque no se ha demostrado... Hasta que funcione. ¿En cuanto funcione es ilegal? Ya, pero es que no va a funcionar esto. Bueno. Vale, pero bueno. A ver, como curiosidad, está bien. Hacía tiempo que quería comentarlo, la basura que es esta. No tiene más, ¿eh? No puedo explicar más porque es que no hay más, ¿vale? O sea, se basa en una basura. Audio, drogas, amigos. Acabamos de suministrar drogas. Sí, tío, y gratis. Somos juntos camellos. Así somos. Si queréis más, ya sabéis. No enviáis un mail ni unos euros y os enviaremos un otro. No, tío, no, no, yo no voy a ser el que haga eso. ¿No vas a ser un camello? No, no, un camello no. Bueno, pues entonces ahora vamos a ir a la última sección, la sección del oyente. La sección del oyente. Metemos cabecera y vamos para allá. Metemos cabecera, vamos. Venga. Bueno, y ya estamos en la última sección, la sección del oyente, ¿vale? Y nosotros pensábamos meter mierda durante un rato a lo loco, pero nos ha llegado un mail porque todas las cosas funcionan así. Sí. De la nada. El amigo Poke nos ha enviado un mail y cómo no, cómo no, no podía ser de otra manera, uno de nuestros oyentes más antiguos, ¿vale? Será el que estrenará la sección del oyente. Esto no está nada preparado, ¿eh? Pues desgraciadamente no. No está nada preparado. Porque cuando te la acabo de leer por encima el mail, cuando te la hace el tema lo vas a flipar. Bueno. Bueno, vamos allá. Que conste que esto va... O sea, es improvisado. O sea, este mail acaba de llegar. Sí, sí, o sea... O sea, no tenemos ni... Yo, al menos yo... Yo lo acabo de leer hace un segundo. O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Hola, cabrones. Vale. Desearos suerte con este nuevo proyecto. Espero que todo vaya bonito y que me sigáis dando muchas horas de entretenimiento y risas. Nunca os he oído hablar de política. Y como esta sección que proponéis en El Piloto es un arma de doble filo, sustiro el guante a vosotros. ¿Qué pensáis de la entrada de Podemos en el panorama político? Y otra más. ¿Cómo veis el genocidio palestino? ¿Le están dando un poco la razón a los hijos de puta de los nazis? En fin. Mojar sus cabrones. Bendiciones y buenas noches. Potata. Raúl, tienes una voz muy sexy. Potata 1. David, quiero misterio y conspiración. Vale. Lo has tenido todo hoy, ¿eh? Bueno, de Podemos hemos hablado antes un poco. Pero no, pero vamos a hablar más. Pero vamos a hablar más. ¿Por qué no? Bueno, a ver. A ver qué decir. Nunca nos hemos mojado mucho sobre el tema este de política. No, porque bueno, nos lo autoimpusimos. Pero yo creo que es una tontería. Sí. Creo que es una tontería. Realmente, bueno, tampoco engañamos a nadie que nuestra forma de pensar es bastante de izquierdas. Es una izquierda bastante pura. No de izquierdas de un partido de izquierdas, sino el pensamiento. Sí. No es que votemos al PSOE ni a un partido supuestamente de izquierdas, que son más de centro de derecha que muchos otros. Es que el PSOE es muy fuerte. Sí, es muy... Pero bueno, a mí esta gentuza me hace mucha gracia. Yo cuando escuché, cuando Podemos sacó los votos que sacó y no recuerdo qué zorra estúpida del PP dijo que le habían votado un millón y medio de frikis. Sí, esto, bueno, posiblemente fue la de Madrid, ¿cómo se llama, tío? ¿Cospedal? No, la Cospedal no, la otra. Bueno, puede ser la Cospedal. La Cospedal también es muy de esto, no, pero la otra... Muy de eso, tal tonterías por la boca. Como la que se escapa de la policía, tío, joder. La... Hostia, la... Es verdad. La Esperanza Aguirre. La Esperanza Aguirre, sí, bueno. Otra. Dos géneros del mal. Sí, sí, sí. Son magos de la política. Sí, sí, magos del mundo moderno. Estos, en vez de esas otras tonterías, se podían meter algo en la boca y callarse. Pero bueno, esto creo que es una estupidez lo que hicieron, porque lo único que hicieron es darle un millón y medio más de votos. Porque si estas zorra dice que son un millón y medio de frikis, pues la posibilidad le votarán tres millones. Ya, pero aquí reside un problema, ¿vale? Aquí tenemos un problema que es que tenemos un partido político al poder que tiene mayoría absoluta, ¿vale? Entonces, ellos tienen el control del país y pueden hacer lo que les dé la gana, como cambiar la ley electoral. Entonces, ese millón de votos que has dicho tú ahora que han sumado, no es así, porque van a cambiar la ley electoral y en los partidos minoritarios va a ser mucho más difícil, mucho, mucho más difícil que consigan un escaño en el Parlamento. Claro. Igualmente... Digamos que Podemos ha saltado muy pronto a la palestra. El problema es que acabas de saltar unas cuestas, no sé si las has visto. Bueno, han hecho una encuesta de esas típicas de que no sabías si se votara ahora, ¿vale? Y sacaba más votos que el PSOE, Podemos. No, sí, claro, lógicamente. Es que todos los votos, o sea, todos los votos puros de izquierdas, esos votos que van fluctuando entre Izquierda Unida y PSOE, ¿vale? Que yo durante muchos años he sido de esos, ¿vale? Yo lo reconozco, ¿vale? Porque no había ninguna alternativa viable a la izquierda, ¿vale? En este país. Todos esos ahora tienen una alternativa, ¿vale? O sea, ¿qué hay más de izquierdas, vale, que democracia directa? Es que no hay nada más. Claro. No hay nada más. Dale el poder al pueblo, ¿vale? El socialismo es eso, ¿vale? Claro. Yo, en cuanto saltó Podemos a la palestra, yo, en mi casa, son sociotas de toda la vida, ¿vale? Bueno, y en la mía también, sí. Bueno, los barrios obreros siempre han votado. Porque se supone que es el Partido Socialista Obrero Español, se supone, ¿no? Se supone. Con unos estatutos republicanos, ¿vale? Que votan a favor de la monarquía. A favor de la monarquía, sí. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Que no es que nosotros estemos en contra o a favor de la monarquía, sino que me parece ridículo que un partido republicano está a favor de la monarquía. Canta la internacional en los mítines, ¿vale? O sea, es que me pongo mala hostia. Claro, no, porque no tiene sentido. Yo con la política... Tú eres de derechas... Por eso no quería hablar yo de política, porque me pongo mi mala hostia. Tú eres de derechas, pues sé de derechas. ¿Y ya está? Vale, ya está. No tenemos por qué entender. Tú tienes tu idea y yo tengo la mía fuera. Pero si eres de izquierda, eres de izquierdas. Y si eres republicano, o tú en tu estatuto pones que tienes ideas republicanas, asúmelo o las cambias. Y dices, no, pues ahora somos de derechas, somos monarquistas. O monarquistas, no monárquicos. Monárquicos, monárquicos. Da igual, David. Estamos exaltados. Sí, o sea, haz lo que te dé la gana, pero soy coherente contigo mismo. Exacto. O sea, me parece una estupidez. Lo único que está haciendo es perder a toda esta gente. Sí, bueno, el PSOE... Tanto el PSOE como el PP tienden a desaparecer. Se crearán partidos nuevos. El PP... Yo pienso que del PP nacerá algún partido de extrema derecha. Sí, parecido a lo que pasó en Grecia, en Francia. Algo así, ¿vale? Y unos más moderados, ¿vale? Y el PSOE... El PSOE se va a quebrar por todos lados. Supongo que el PSOE no tiene sentido ya que exista. Se romperá en ideas distintas sobre la misma izquierda. Exacto, exacto. Bueno, hay que reconocer que en cuanto saltó a la palestra Podemos, yo lo dije en casa, ¿no? Que ahora, a ver, yo no, en ningún momento... A mí las ideas de Podemos me gustan. Ya hemos dicho antes con Raúl que había otros partidos que las querían y tal. Simplemente esto las han... Digamos que como tiene más relevancia o más... Sí, bueno. O salen más en los medios, pues las pueden poner... Han tenido ese espacio en los medios que otros partidos no pueden tener. También porque ellos se lo han buscado. Sí. O sea, ellos han hecho para tener ese espacio, ¿vale? Sí. Porque, o sea, si tú eres el PSOE y pones a Rubalcaba de Tertuliano en las tertulias de política, ahí tienes espacio que es lo que ha hecho Podemos. Sí, sí, sí. O sea, Podemos ha metido a su cabeza de lista en las tertulias de política y les ha repartido a todos, pues, enzas en la boca a todo. Claro, cuando tú eres una persona que tienes estudios, ¿vale? Que tienes una vida normal, o sea, con un sueldo normal o medio alto, lo que quieras, porque puedes cobrar más o menos, ¿vale? Pero pongamos que tengas un medio alto y que no tienes mucho que ocultar, puedes tirar todas las mierdas que te dan a la cara. Aún así, no te preocupes que te van a sacar cosas. Sí. Que yo lo dije. Y seguro que, a ver, todo el mundo tiene trapos sucios. Todo el mundo tiene trapos sucios. Y este hombre tiene ideas peligrosas, sí. Y cualquiera de vosotros seguro que tiene algún trapos sucio. Evidentemente, como vosotros no saldéis a la pared, igual esos trapos sucios nunca saldrán a la luz. Pero cuando te expones, pues saldrán. Lo que a nosotros nos tiene que importar, o al menos desde mi punto de vista, es... A mí me importan los trapos sucios de este hombre. Si sus ideas y si sus acciones van a mejorar mi vida y la de los míos en este país... Estás... Perdona, ¿eh? Sí. Estás hablando en términos de política 1.0. Voy a hacer... Sí, sí, sí. Estás diciendo que la idea es la de este hombre. Las ideas que tiene este hombre. Pero es que las ideas que tenga este hombre no valen para nada. ¿Vale? O sea, no valen absolutamente para nada. Porque él no decide. Él no tiene ni voz ni votos. Claro. Vale. Él expone a los... En este caso, yo hablo desde mi propia experiencia, ¿vale? Sí. Vale, porque yo he trabajado activamente en temas parecidos, ¿vale? La persona que está de responsable, o de cabeza de lista... Sí, la cara visible. La cara visible. Es un mero transmisor. Un portavoz. Un portavoz de una mayoría de gente. Sí. Y esa persona, aunque él piense que tiene ideas, o sea, él puede pensar que, bueno, que lo que hizo Hitler estaba bien. Pero es que da igual, porque en el momento que hay una votación en votar sí, lo que hizo Hitler fue sí o fue no, él votará que sí, que estaba bien. Sí. Pero su voto no vale. Que no estamos diciendo que lo vaya a hacer, es un supuesto. Es un supuesto, ¿vale? Simplemente por poner algo muy extremo, ¿vale? Lo que él diga como persona individual no tiene ningún valor político realmente. Claro. Porque él votará, cuando toque votar, si sí o si no, votará lo que la mayoría de los, en este caso, no sé cómo lo hacen ellos, ¿vale? Nosotros lo hacíamos todos los afiliados, ¿vale? Pero que, como en nuestros estatutos pone que puedes ser afiliado de cualquier partido político, tú puedes ser del PSOE y estar afiliado también a nuestro partido, ¿vale? Para poder votar, simplemente para poder utilizar la democracia directa. Pero una vez llegas al poder, esa democracia directa se hace extensible para todo el mundo. O sea, todo el mundo que esté censado en esa población o en ese país, tiene acceso a la herramienta de voto. Con lo cual pasamos a los referéndums que se hacen en otros países, quizás más pequeños, pero que se hacen en otros países, y son referéndums absolutos sobre decisiones, y el pueblo acaba decidiendo de forma acertada o no. O no. Ya se encarga el partido político de exponer las posibilidades de una manera que el país, tanto si sale como sí como si no, vaya a avanzar de una manera o de otra, nunca te va a exponer. ¿Destruimos el país o no? Claro que no, porque hay unas bases, ¿vale? En las cuales la votación ya directamente es nula, ¿vale? Por ejemplo, lo de que esté fuera de la Carta de los Derechos Humanos. O sea, si tú lo que planteas como referéndum es hacer un genocidio contra la población vecina, ahora entraremos con lo de Gaza, ¿vale? Chuparemos ahí. Vale. Claro, esa votación no puede llegar a... Esa votación es no directamente, porque va en contra de los Derechos Humanos, ¿vale? Cosa que a Israel se lo pasa por el Ford. Bueno. Les da igual. Lo que tiene. ¿Vale? Entonces, que haya irrumpido Podemos en la política española es bueno. ¿Vale? Sí. Es muy bueno porque ha abierto los ojos a mucha gente de que otra manera de hacer política es posible. Cosa que llevamos luchando mucho tiempo, ¿vale? Para que intente. Aquí en España es difícil, porque la mentalidad pues es esa, ¿sabes? Bueno, pasa un poco como en Estados Unidos, que es como demócratas o republicanos, y aquí de derechas o de izquierdas. Ya, pero en Estados Unidos se vota incluso quién es el sheriff, ¿vale? Ya, ya. ¿Vale? O sea, que sí, que es muy de A o B, pero allí lo votan todo, ¿vale? O sea, y votan si legalizan la marihuana o no, porque a alguien se le ha ocurrido, ¿vale? Hay que votar a ver si sí o si no. O sea, que hay un problema. Bueno, se salió. Es lo que salió a ello de construir la actividad de la muerte. Sí, pues lo mismo, ¿sabes? Entonces, claro, aquí lo bueno, o sea, lo bueno de la democracia directa, yo ahora no voy a vender aquí nada, ¿vale? Pero lo bueno de la democracia directa es que si yo digo que votemos entre A o B, siempre existe la posibilidad de que haya un iluminado, ¿vale? Alguien que tiene más conocimientos que nosotros de la materia, porque claro, nosotros creemos que tiene que ser A o B, pero puede haber más posibilidades. Y alguien que realmente tiene estudios sobre la materia, lo investiga, te dice, no, no, es que hay otra opción que es la C, ¿vale? Pues esa opción también es votable. O sea, no solamente decides si es A o B, sino que si hay una C, puedes decir, oye, que también hay una C, votemos también a ver si hay una C o no. Claro, es que hay mucha gente que igual esto no lo concibe y hay que estar muy atento, porque hay mucha gente que dice, hostia, vamos a votar a Podemos, ¿vale? Porque tú puedes decir que puedes lograr todo o pocas cosas de lo que ellos se proponen, ¿vale? Pero al menos es algo distinto. Y ante la posibilidad de la misma mierda de siempre o algo distinto, pues vamos a jugándola un poco que ya toca, ¿vale? Sí, sí. Y pongamos que salen. Hay que ser conscientes de que la forma de hacer política de este tipo de partidos es una forma en la que el poder se la da al pueblo. Sí. ¿Vale? Guay, eso está bien, pero el pueblo le obliga al pueblo a ser activo en las decisiones. Exacto. Es decir, tú has votado a esta gente no para que trabaje para ti de manera exclusiva, no, no. Ellos van a trabajar para ti, pero te van a preguntar y tú tienes que responder. O sea, tienes que estar activamente a decir, oye, ¿os interesa que hagamos estos negocios y tal, no sé qué, nos metemos en esta guerra a hacer ayudas humanitarias, nos aliamos con estos para hacer un mercado de, no sé, cualquier cosa que repercuta al país. Que posiblemente haya votaciones cada dos, tres, cuatro meses. Sí, claro. O sea, y que la gente empiece, porque nos conocemos en España como somos, ¿vale? Y somos muy vagos, en general. Sí, sí. Y nos toca a los cojones ir a votar. Y si nos hacen ir a votar cada dos por tres, vamos a decir, esta gente que curra, que para eso le hemos votado. Pero, pues, sé conscientes de que vais a tener que currar, porque si queréis que las cosas vayan a mejor, ¿vale? Y queréis el poder en vuestras manos, conlleva una gran responsabilidad, como diría el tío Ben de Spiderman. ¿Vale? Sí. Yo creo que está bien. No van a conseguir una mierda, ¿vale? Porque ya han conseguido mucho. Sí, o sea, han conseguido mucho. Han creado un movimiento, ¿vale? Pero yo creo que podemos... Ahora lo veremos. En las locales lo veremos, ¿vale? En las locales ya no se llama Podemos, ¿vale? Como Podemos no va a ir a las locales. En cada población se llama de una manera diferente. Todos tienen el mismo... Ahora no recuerdo cómo se llaman. Recuperemos. Recuperemos. Sí, creo que se llama Recuperemos. Recuperemos y el pueblo, o lo que sea. Recuperemos no sé qué. Recuperemos, creo, ¿eh? O sea, ahora lo digo de... Recuperemos Mataró, Recuperemos Baracayo, Recuperemos... Exacto, ¿vale? Algo así. Que es Podemos, ¿vale? Pero en local. Veremos a ver qué pasa, ¿vale? Veremos a ver qué pasa. Yo opino... Yo en ese caso no estoy... Pues sí que es verdad que sí que se va a ver, pero yo creo que donde marcará antes y después serán las generales. Ya, pero es que cuando... Porque quieras que no, la figura mediática del Pablo Iglesias es este del... O como él se dice a sí mismo, en coletas. En coletas. Sí, bueno, porque empezaron a criticarlo por eso. Sí. Porque él mismo lo dijo, ¿no? En algún día se dice, bueno, la señora que me está viendo de casa y dice, ¿y el coleta es este que quiere? Bueno, pues sí, pues el coleta es lo que quiere decirle que España se va a la mierda. Ya para empezar, este coleta, ¿vale? Es diplomado en ciencias políticas. ¿Vale? O sea, al menos tiene estudios, cosa que... Habla inglés. Ninguno de nuestros políticos los tiene. Bueno, sí que tienen estudios, pero ninguno de política. Sí, bueno, sí, bueno. Es que recuerdo una vez que le dijeron que esto de que cualquiera que tuviera un apoyo suficiente podía presentarse a Podemos, ¿vale? Como un candidato y tal. Que esto era una estupidez porque se podía presentar hasta el pato Donald y ganar. Sí, bueno. Y entonces... Un gato. Él dijo, bueno, es que entre el pato Donald y nuestro presidente actual no hay mucha diferencia. Por eso, sí, sí. Con lo cual... ¿Qué tú es así? Con lo cual, que me represente un muñequete de... De plástico a que me represente un gilipollas, pues... Que claro, aquí el problema de España es que el PP tiene 10 millones de votos, ¿vale? Pero además estancados. Sí, o sea, son 10 millones de votos contra los que tienes que luchar. O sea, tienes que luchar contra eso. Y luchar contra eso es muy difícil, ¿vale? Porque los otros 10, 12 millones o 14 millones, ahora no sé cuánta gente dice en Saba, ¿vale? Para las votaciones. Está muy repartido. Claro, piensa que entre 4 y 6 millones... Bueno, entre 3 y 6 millones siempre van a estar fluctuando entre partidos pequeños y el otro partido. Entonces, es difícil que Podemos llegue a hacer algo importante. Es complicado. Mira, soy consciente de una cosa, ¿vale? Cuando Podemos alcanzó el... Bueno, salió como representante ayer para las... Europeas. Para las europeas. Se dijo... Bueno, no sé qué antiguo miembro del PP lo dijo, pero sí me acuerdo del del PSOE, ¿vale? Ambos dijeron lo mismo. Uno del PP dijo, pues quizá ha llegado el momento en el que el PP y el PSOE se unen en un solo partido. Sí, tela. ¿Vale? Y Felipe González, por parte del PSOE, dijo lo mismo. O sea, estamos hablando de dos partidos que supuestamente están muy alejados porque son la cara... Están alejados ya porque ahora son de centro. O sea, son la... Bueno, yo diría que los dos son de derechas. La cara A y la cara... Bueno, es que el centro es derecha. Se supone que es la cara A y la cara B de la misma moneda. Es decir, que el país debería elegir entre una cosa y otra, pase de un lado hacia otro. Cuando los dos partidos se plantean que la posibilidad real de unirse es porque sus ideas no son tan diferentes. Bueno, eso lo tienes que ver los últimos diez años. Claro, o sea, realmente lo único que juegan es con la ideología de la gente. Juegas con que... Sí, aquello no está grabando. Hace rato que no está grabando. Lo estaba mirando, pero no sé qué le pasa a la cámara. No vamos a poder subir esto a YouTube. Bueno, es igual. Ya mira, ya estamos buscando soluciones para ello. Lo que tenemos que pensar es que si los dos partidos políticos, que supuestamente son de dos ideologías distintas, se pueden unir para generar un solo partido con las mismas ideas, es que nos han estado tomando el pelo. Y tenemos que ser conscientes de una puta vez. Y nadie te está diciendo que votes a Podemos. Te están diciendo que votes a alguien que tenga tus mismas ideas. O que al menos se acerque a ellas. Y si tú crees que no hay nada y tal, pues vota lo que más se acerque. Y si no, pues crea tu propio sistema. O sea, el sentido común debería llevarnos a pensar en no voy a votar a alguien que me ha engañado. ¿Vale? Porque si me ha engañado una vez, me va a engañar otra. Claro, en otros países, si un partido político incumple una de las promesas electorales, va a la cárcel. Sí. Planteémonos esto. ¿Por qué en este país? O sea, una de las cosas que se ha dicho muchas veces es que todos los exmiembros de partidos políticos acaban en puestos importantes de eléctricas y tal. Eléctricas, sí, energéticas, sí. Vale. Son las que mandan a este país. Vale, pues no. En este país mandamos nosotros, que somos los que hacen que se mueva el país. El país y los trabajadores no se mueven. La gente tiene que ser consciente. Bueno, y los ricos también, ¿eh? Sí, los ricos también. Pero es que los ricos, al fin y al cabo, hacen... ¿Pero qué? O sea, los ricos, al fin y al cabo, si tú tienes una gran empresa, te das trabajo. Los trabajadores y los trabajadores hacen que tu empresa vaya bien, ¿vale? Con lo cual es un toma y de la casa. O sea, tú tienes que tener a los trabajadores contentos y a los trabajadores tienen que tener contentos al jefe. ¿Vale? Todo de una forma equilibrada. Es decir, ni vamos a abusar del trabajador, ni si nos da la mano, nosotros vamos a coger el brazo. Que en España somos muchos de... Ah, que nos da una hora para descansar. ¿Qué de puta madre? Pues nos tiramos una hora y media. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que hay de todo. Que no vamos a cocificar ni a los trabajadores, ni vamos a cocificar al empresario. Que empresarios hay mucho hijo de puta. Joder. Claro. Mira la mercadona. Claro, a ver. Hay que tener en cuenta que hay mucho más trabajadores que empresarios. ¿Vale? Sí. Es que realmente el porcentaje muy alto de la recaudación de hacienda viene de los impuestos de los trabajadores, ¿no? Vale. Por lo tanto, es mucho más fácil encontrar trabajadores vagos, ¿vale? Que empresarios... Bueno, perdón. De bodas, todos los empresarios son de bodas. Que los empresarios es mucho más difícil. Como son tan poquitos, dices, hostia, es que hay uno bueno. Claro, es complicado hacer una criba entre los empresarios. Pero bueno, que no. Tampoco voy a decir que todos son los hijos de puta porque yo he estado en sitios en los que el empresario pues lo curraba y hacía por ti, ¿sabes? Que estaban jugando para sus intereses, evidentemente. Pero bueno, que lo que hay que ser consciente es que el país lo mueve entre todos y no lo mueven los cuatro setos hijos de puta que estás al cargo. Sí. Bueno, tío, es... Esto de la política es difícil de no entrar al trapo, ¿vale? Porque me cagaría en la madre de muchos. De muchas cosas. Lo bueno... Lo bueno y lo malo, ¿vale? Lo bueno... O sea, hay dos cosas. Una buena y una mala. Lo bueno es que estamos en una época en que todo queda registrado, ¿vale? Todo lo que tú dices queda registrado y que le puedes... Puedes hundir en la miseria a cualquiera en cuanto abre la boca. Y esto está pasando constantemente cuando los políticos ahora dicen que hay que subir los impuestos, pero hace tres meses decían que era, ¿sabes? Que era lo peor, ¿vale? Subir los impuestos y que no se debería hacer. Y lo malo es que aquí en España, de toda la vida, el pueblo, o sea, todos, tenemos una memoria muy corta, ¿vale? Somos Dory de Buscando a Nemo y pasan cosas, ¿vale? Pero cuando toca votar ya se nos han olvidado, ¿vale? Y esto son cosas que no entiendo. Somos muchos del voto por castigo. Vale. Entonces, sí, sí, pero es que es un... Oye, es que llevan, o sea, primero el PSOE. Mintiéndonos descaradamente, ¿vale? Haciendo políticas... Bueno, mintiéndonos primero con lo de la crisis, ¿vale? De que no había tal crisis. Cuando nos dimos cuenta de que había una crisis, estábamos hundidísimos. Y ahora el PP, ¿vale? Mintiéndonos de que no voy a hacer esto y luego hago lo otro, ¿vale? No voy a hacer esto y luego lo hago. Ahora no. O sea... Ojo, que el PSOE ha hecho tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Que no estamos diciendo solo... Bueno, el PSOE como no prometió que no lo iba a hacer, en verdad no nos mintió. Ya, pero nos puteó igual. Vale, pero nos puteó igual. Pero... Esto nos están mintiendo descaradamente. O sea, el primero nos mintió alertando de la crisis cuando empezó, ¿vale? O sea, que eso fue una irresponsabilidad para un gobierno muy gorda, ¿vale? O sea, si ellos hace años que veían que esto se iba a la mierda, porque ellos tienen datos, y con sacar una gráfica verán que el país se iba a la mierda, ¿vale? Pues sí. Y los otros, pues, mentinos descaradamente, pero descaradamente a la cara cada semana. O sea, cada semana nos mienten a la cara. Pero cuando lleguen las votaciones... Volverán a votar al mismo. Pues uno tendrá ocho millones de votos y otro tendrá diez. Pero no me creo que haya ocho millones... Pero no lo entiendo. No me creo que haya ocho millones de personas, ¿vale? O diez millones de personas que estén viviendo de puta madre. No, me lo creo. No. No me lo creo. Es que es imposible. O sea, yo lo reconozco. Yo la crisis no la he notado, ¿vale? O sea, yo... Yo en mi caso sí la he notado. Yo de momento no la he notado. Yo no he parado de trabajar desde que tengo 17 años, ¿vale? Periodos... Los periodos que he parado de trabajar es porque han sido voluntarios, ¿vale? Me puse a estudiar, bueno, me fui a la mili y tal. Bueno, periodos cortos de mi vida que yo he decidido no trabajar, ¿vale? Pero desde los 17 años estoy trabajando. Y... Yo no he sentido la crisis, pero la sentiré. Porque no creo que esté toda la vida en el trabajo que esté. Cuando se acabe mi contrato laboral, si se acaba algún día, por ahora estoy muy a gusto, y llevo ya tres años, cuando se acabe yo notaré la crisis. Porque ya no habrá las... Las... ¿Cómo se llaman, tío? El dinero que te daban antes por despedirte o por esto, ¿vale? Pues ahora es mucho menos, ¿vale? No encontraré trabajo, ¿vale? Bueno, yo... A mí, del último trabajo me echaron... Bueno, me echaron a mí, no, me echaron a toda la plantilla, ¿vale? Y... Y yo he denunciado. O sea, nosotros tenemos denunciado y tenemos un juicio por ahí y tal. Y yo sí he notado la crisis. Pero porque yo a mí pasa como Raúl, yo llevo currando los de los 17 años. Y mis periodos de pausa también han sido voluntarios, menos este último, ¿vale? Y este último, yo no es que me he tirado en la cama a pasar de todo, no. He estado buscando curro, ¿vale? Pero ver puestos de trabajo de un mozo de almacén en un pueblo de 20.000 habitantes, ¿vale? Y ver que ese puesto de almacén tiene 50 y pico mil gente suscrita, dices... Claro, yo no he buscado trabajo en este tiempo, ¿vale? Dice que... Y hay gente que duplica el tamaño de la población para conseguir ese trabajo. ¿Estamos locos? Vale, pues si ante esa situación ves como... El problema está en que hemos, digamos que hemos... Yo en mi caso, como mucha gente le habrá pasado, nos hemos acostumbrado a una forma de vivir, ¿vale? En la que has creído que en todo momento, de una manera o de otra, te entrará dinero, ¿vale? Y cuando ves que no te entra dinero, descubres que hay cosas que tienes que pagar sí o sí. Sí, claro. Y entonces te planteas, vale, pues hay gente que pasa de todo y dice, bueno, pues ya me recuperaré y lo seguiré haciendo. Y después hay otros, como en mi caso, que dices que prestamos al banco tu puta madre, ¿vale? Ya, claro. Pero claro, yo lo que me quería referir antes con lo que decía, ¿vale? Que yo no traeré la crisis después, ¿vale? Que me refería es que, claro, o sea, toda la gente esta que ahora está viviendo, pues como yo, ¿no? Que no ha perdido el trabajo, no está o no luchará, ¿vale? Por su futuro. Y seguirá votando a lo mismo, ¿vale? Eso es a lo que venía a referirme. O sea, yo he intentado hacer cosas, ¿vale? Poco, porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo, ¿vale? No tengo mucho tiempo para eso, pero lo he intentado. Y cuando toque votar, pues lo intentaré. Y posiblemente vote a Podemos, posiblemente, ¿vale? Aunque yo pertenezca a otro partido político. Pero mi voto en el partido político en el que yo estoy, pues posiblemente no sirva para mucho, no va a ser un voto útil, ¿vale? Y posiblemente en Podemos sí que sea un voto útil, ¿vale? Por cambiar. Luego ya, ¿vale? Cuando esto irrumpa y entre la política y entremos en una dinámica en que el pueblo se acostumbre a este tipo de políticas. Y habrá más opciones. Habrá más opciones. Y ya, luego ya veremos a ver qué hacemos, ¿vale? Pero bueno. Yo creo que es, al menos, el concepto está bien que haya entrado en España por fin. Después, cómo se desarrollará, pues dependerá de todos nosotros a ver qué hacemos. Vale. Segundo tema. Palestina. Hijos de puta. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar de hijos de puta. Es que vamos de unos hijos de puta a otros. A ver. ¿Cómo entramos en el tema sin que nos llamen antisemita, David? No sé. No lo entiendo. A ver. O sea, es complicado. Sí que es verdad que los grandes países están haciendo que esta gente se pueda matar. Porque esta gente no saca armas de la nada, ¿vale? Hombre, sí, claro. Con lo cual, todo el mundo que está... Ay, ¿qué está pasando ahí y tal? Pues no haber dado armas. Porque si tú en un tiroteo encuentras armas rusas, armas americanas y tal, en los tiroteos dicen... Ya, pero yo creo que es mucho más grave la impunidad. O sea, la total impunidad... Pero joder, si estás suministrando tú... Con la que está actuando Israel. O sea, es... Pero si suministras tú las armas, ¿cómo te vas a meter después ahí en medio? O sea, que un país, ¿vale? O sea, que... O sea, a ver. Que conste que yo no estoy a favor de los palestinos ni de los israelitas. Porque a mí me la pela muchísimo lo que hagan, ¿vale? De fuera de la puerta de mi casa, ¿vale? De la puerta de mi casa desde fuera. O sea, me la pela. Como si quieren follarse por el culo. O sea, es que me da exactamente igual. Pero lo que uno puede ser es que un bando secuestre a uno del otro, y como represalia, ¿vale? Bombardé una universidad. Pero ¿en qué puta cabeza? Pero ¿en qué puto mundo estamos? O sea, ¿en qué cabeza entra? En que como represalia por secuestrar a un militar, bombardeé un edificio lleno de civiles. Y que eso lo permita Estados Unidos, ¿vale? No, pero no es Estados Unidos lo que lo permita el ahorro. Bueno, ¿qué intrigas hay? O sea, ¿qué intrigas habrá, ¿vale? Detrás de esto. Es que cuando yo te he dicho lo de las armas, va mucho más allá. O sea, esta gente tiene negocios con alguien o con alguna empresa o con Israel o con quien sea me la pela, ¿vale? Pero yo creo que va más allá, ¿eh? O sea, hay ahí un negocio oscuro, ¿vale? Que de poderes, de lo que sea, ¿vale? Que está haciendo que no, no, hazlo, que te salga de la polla. Y total, nosotros vamos a quedar como que, uy, qué putada y tal. No, pero ¿qué no es así? O sea, que los Estados Unidos claramente apoyan lo que están haciendo los israelitas, por ejemplo. O tú hablas con cualquier otro partido político de cualquier otro país y no lo ven mal lo que están haciendo. Pero es que no lo entiendo el por qué. Porque sufrieron mucho en la Segunda Guerra Mundial. Ahora les dejamos hacer lo que ellos quieran. No, tío. O sea, esto no funciona así. O sea, vale, sí. Pero es que, o sea, pero vamos a ver. ¿En qué cabeza entra? Que como hace X años a nosotros nos dieron por culo, ahora tenemos vía... Son 60. 60 años. Vale, más o menos 60 años. Nos dieron por culo, ahora tenemos vía libre para hacer lo que nos ha dado la polla. Es que están haciendo lo mismo. Es lo que me estás contando. Es que están exterminando a la población de Gaza. O sea, los están exterminando. Porque si yo secuestro a un militar y tú bombardas una universidad llena de civiles, tú no estás haciendo guerra. Hijo puta. Exterminando. Claro. O sea, es que no lo entiendo. Es que no lo concibo. O sea, no concibo que le dejen hacer eso. Pero porque realmente yo soy totalmente... O sea, tengo la idea en la cabeza de que realmente no está pasando lo que nosotros creemos que está pasando. Es decir, me explico. Porque no, porque algunos pensarán ¿Qué está diciendo? ¿Que no está viendo la guerra que está habiendo? Sí, la está habiendo. No es una guerra. Es lo que te decía Raúl, es exterminio. Pero bueno, que lo que yo me refiero es que a nosotros nos llegan ciertas imágenes, cierta información, ¿vale? Totalmente partidista. Claro, partidista y manipulada a más no poder. Es decir, a nosotros nos llega una versión muy sesgada. Yo he visto titulares cambiados del país. El país cambia titulares porque el titular va en contra de Israel. O sea, y a los tres minutos está el titular cambiado porque alguien ha dicho no, no, ese titular me lo cambian. O sea, no ha sido un... Es que ahora no recuerdo cuál era el titular, pero es que era muy de esto. O sea, el titular era la realidad, ¿vale? Atentado a suicidado a no sé quién y este bombardea no sé cuánto, ¿vale? Pues el siguiente o sea, era que Israel era un santo bendito, ¿vale? Y no, tío, o sea, las respuestas siempre son desproporcionadas. Siempre son desproporcionadas. Vale que jamás, o bueno, digo jamás porque es lo que está en boca de todos, ¿vale? Porque la guerra en verdad está entre Israel y jamás porque jamás es el... Cabecilla. Bueno, sí, jamás es el grupo, ¿vale? Que es el que está haciendo los ataques contra Israel, ¿vale? Sí que es verdad que bombardea a diario Israel. Pero Israel tiene un escudo de misiles y tocan dos misiles tierra. Y cuando tocan tierra van a tomar por culo. Porque ese escudo de misiles está apagado por los Estados Unidos, ¿vale? Y es súper efectivo. Yo lo he visto actuar y es súper efectivo. O sea, misil que sobrevuela Israel, o sea, misil que cae, ¿vale? Sí que es verdad que ellos bombardean, pero claro, es que están en guerra, joder. Es normal que un país... Claro, dice, es que nosotros pegamos tiros y los otros responden. Qué hijos de puta. Responden a otros ataques. Puede ser es que titulares de la prensa... ¿Vale? Sí que ahora estoy diciendo mucho de los Estados Unidos, ¿vale? Pero es que, claro, los Estados Unidos, tío, es que se ha exagerado. ¿Vale? Pero titulares de un... un militar israelí se tuerce el tobillo. ¿Perdona? Eso es... O sea, no me jodas, tío. O sea, ¿en serio? Y ahora ya hay que exterminar a los palestinos. Que no, tío. Esto es como lo típico, ¿no? Aquello de que cuando... O sea, tú puedes llegar allí y matar a mil soldados, pero te matan a ti a un soldado y te va a dar una represalia que lo vayas a matar. Es que es así. O sea... Es que está siendo exactamente así. Claro. Y todo empezó... O sea, este último... O sea, esto... Llevan así años, ¿vale? Muchos años. Pero este último brote nace de un secuestro de jamás de tres militares israelíes. ¿Vale? Que Israel, la propia Israel, ha dicho que no fue tal. ¿Vale? Ahora ha dicho que no fue tal. O sea, que necesitabas una excusa para bombardear. Es que rara es la guerra que no se empieza por una excusa que no es real. Ya, pero es que... O sea, pero... Dilo abiertamente. No, no. Os voy a exterminar. Y ya está. El que me apoye... No, porque no puedes decir abiertamente. Tú puedes decir que tienes represalia. Bueno, como Estados Unidos como trae la guerra. Es que es muy estilo Estados Unidos esto. Lo que pasa es que Estados Unidos suele tener la idea de hacer la guerra fuera de casa. O sea, nunca... No suele intentar combatirse por el terreno. Con lo cual, se va a tomar por culo y hacer las guerras allí. ¿Por qué? Porque, bueno, como mucho van a caer soldados, no van a caer civiles. Ya. Y ya está. Pero que es muy fuerte. Lo que está pasando en Israel con total impunidad a mí me parece que es muy fuerte. Que no es de este siglo. Creo yo. Dan ganas de decir burradas. Dan ganas de decir burradas. ¿Vale? Pero es que el problema es que ahora nos llamarán antisemita. Bueno, o sea, me la pela. O sea, yo no tengo nada en contra de los judíos. Yo tampoco. Más allá de lo individual de una persona. ¿Vale? O sea... Yo puedo tener ideas con judíos, pero un judío porque me haga algo a mí personalmente. No por ser judío, a mí que sea judío. A mí que crean en el personaje histórico que quieran. Que si yo mía, a mí me gusta Gandalfa y le gusta... Bueno, Jehová. No sé quién es, tío. ¿Ted cuál? No sé, tío. Pero bueno, o sea, las tres religiones nacen de las mismas escrituras. Si nos dan igual las religiones y nos la pelan, si es que me da igual. Si es que no es eso. Si no es por religión ni por raza ni por nada. Si cuando nosotros nos metemos con alguien es porque nos sale de la polla y no nos metemos por ser negro, latino, que sea musulmán, judío, no la pela, pero te dan ganas de decir verdaderas animaladas porque cuando ves a gente exterminar a niños, mujeres y hombres totalmente inocentes que posiblemente... Pero es que luego el titular es que jamás utilices escudos humanos de qué puto escudo humano vas a utilizar en una puta universidad. Después de eso te dan ganas de decir que a Hitler no le dejaron acabar lo que empezó. Hostia, qué bestiar es, tío. No, porque... No digo que tengan que ser así, pero que tengan ganas de decir burradas así porque, o sea, sí. Es que mira lo que coño están haciendo. ¿Qué diferencia hay? Sí, no, ninguna, ninguna. Pues ya está. O sea, la única diferencia que hay es que Hitler los... O sea, antes de matarlos los puteaba más no poder. Vale, los torturaba de alguna manera. ¿Vale? Pero esto no lo tortura directamente. Esto directamente... Bueno, eso que nosotros sepamos. Un bazo. Eso que nosotros sepamos. Sí, sí. Que la guerra es muy grande y después cuando la guerra acabe, porque en algún momento acabará, porque no quedará más que matar. Sí, básicamente sí. O hasta que China se posicione, Irán se posicione y Rusia se posicione. Y Rusia se posicione. Pero bueno, Rusia está callada porque está liado, tiene un lío. Rusia tiene su problema con Ucrania. O sea, que esto da para otro día. Sí. ¿Vale? Ya tenéis ideas para otro mail. ¿Vale? No, pero si podéis cambiar el chip, cabrones, no os hagáis hablar más de genocidios. O sea, lo que está pasando en Ucrania también tela. ¿Vale? Pero Rusia, porque ahora está liada allí, que otra, que le dejen hacer lo que están haciendo en Europa, pero bueno, da igual. ¿Vale? Pero ya me he ido. No sé qué está diciendo. No, pero porque al final y al cabo lo que hemos dicho antes de España, de que mandan las eléctricas, ¿vale? Pues lo vamos a hilar con el resto. Al final y al cabo, los que mandan son los que tienen el poder. Y el poder lo tienen los que tienen el dinero. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nadie se va a meter en ningún conflicto si ese conflicto está generado por hermanos de, digamos, del Club Bilderberg. Sí. Eso es lo que te voy a decir. Que siempre se ha dicho, ¿sabes? Que detrás del mundo, o sea, los que gobiernan el mundo, hay una logia, llámalo X, ¿vale? De judíos, ¿vale? O sea, que el mundo realmente lo dirigen judíos, ¿vale? O sea, hay judíos que están en una logia que dirigen el mundo, ¿vale? Y por eso se les deja hacer lo que hacen y que prácticamente Estados Unidos las decisiones las toman los judíos, ¿vale? Eso es lo que, bueno, si investigas un poco, si cualquiera investiga un poco, pues encontrará informaciones de estas. El Club Bilderberg no solo hay judíos. Ya lo sé, pero el mundo, el Bilderberg este mundo porque si no, no estaría, no habría gente española que va a invitar. pero es que no, pero es que, hombre, porque esta gente lo único que, van de como de, mira qué mono el perrete, ven, ven a jugar con nosotros, te tiramos un hueso, nos van a hablar, van como mascotas. los que realmente mandan no se exhiben al mundo. Claro, y esta gente no se exhibe, no se exhibe. O sea, mandará gente para que hable y tal. Pero que bueno, que realmente, o sea, se está dejando hacer lo que se está dejando hacer porque la gente que manda que tiene dinero lo permite y se lo permite porque hay un interés oculto. Sí, sí. Cuando se descubre este interés, pues quizás sí, quizás no. En algún momento. Y a veces, y quizás no nos llegará, quizás no nos llegará, la información llegará mutilada. Pero bueno. Pero que es muy heavy. Es lo que hay. Muy, 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 muy heavy. Yo creo que nos hemos mojado bastante. Yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que sí. ¿Vale? Pues ya está. Hala, si no querías una taza, pues toma ahí, ahógate con ella. Yo creo que sí, son casi 40 minutos metiendo aquí mierda, patodios. Bueno, pues este ha sido el Random Topic número uno, ¿no? Coño, qué fuerte, tío, la música, ¿eh? Viva, ¿no? A tope, ¿eh? A tope. Pues esto, esto ha sido el Random Topic número uno, el cortador de césped, ¿vale? Que por cierto, las películas, esto las podéis ver porque... Bueno, El cortador de césped es muy chulo también. No le encontró el sentido a llamarla así. Porque usa... Digamos que... Influye en la mente del cortador de césped a través de elementos electrónicos. Ah, vale. O sea, que tiene el sentido con mi sensión. Sí. Ah, vale. Pero bueno, de nada. Bien, guay. No, y aparte que suelen ser pelis que me gustan. O que nos gustan, están bien. Sí, sí, están bien, están bien. Estí igual, está guay. Por eso. Ahora empezamos con lo de los mails y todo el rollo este, ¿no? Qué pereza. Bueno, que os pongáis el contrato con nosotros en la web, por ejemplo, que no la estamos usando. Empezaremos ahora porque aún no estaba creado el iTunes, no estaba creado todo, ¿vale? Todo el rollo este. Ahora ya, a partir de ahora, cada mes, cada día 30, recordad que esto sale cada día 30, estará en la web, ¿vale? Con los enlaces a todo sitio donde nos podréis ver. Nos podéis contactar por mail, randomtopicpod arroba gmail.com randomtopicpod p-o-d arroba gmail.com Ahí nos podéis enviar mails y posiblemente hablemos de mierdas al final del leto si vuestro mail nos gusta. En las redes sociales, en Facebook, facebook.com barra randomtopicpod, ¿puede ser? Sí. Sí. En Twitter, arroba randomtopicpod. Sí. Vale, también, y ya está, no hay nada más. Bueno, lo único que deciros, bueno, nuestros títulos personales que ya la mayoría lo sabéis, que es en mi caso arroba Davidimpro y en mi arroba Raúl Matagarcía, corto, para que no podáis escribir mucho, para que no podáis historia de exceso. Recordad que también tenemos la patalladragón.com donde podéis ver nuestros otros proyectos, ¿vale? Y bueno, creo que no nos dejamos nada, bueno, acordaos de que también tenemos la web de geekhouse30.es, que ya os la ha recomendado el compañero. Y eso es todo, nos vemos el siguiente día a 30, está atento durante el mes a ver si soltamos alguna mierda. Hasta luego. Por cierto, si habéis llegado hasta aquí. Vale, para resolver el enigma de este podcast es tan sencillo como encontrar el momento en el que alguno de nosotros ha dicho fin en latín. Puede estar en cualquier momento de todo el podcast. Sí, y posiblemente esté hablando a alguien y el otro ya le ha dicho así de estrangios. A lo loco. Cogéis ese minuto exacto, ¿vale? Si la divergencia hace un segundo, no tendría nada. Bueno, entre 5 y 10 segundos, 5 por encima, 5 por abajo. Bueno, si hay 2 o 3 que lo han acertado que más se acerque será el que se lleve el premio, ¿vale? El premio, cuando lo tengamos en nuestras manos haremos fotos para que, por si alguien no la ha encontrado, digamos que, para que le entre la ansia por buscarlo. Y esto es todo. Esto quizás lo repitamos más veces. Sí, porque es divertido. Sí, que me ha gustado. Pero esta vez estaba dicho así, ahora aquí al final, pero posiblemente sea un random o algo así, a mitad de seis. Exactamente, así que, venga, nos vemos en el siguiente.